El Star Fox, pues el Sleepy, ¿te acordáis? Está el Peppy, el Sleepy, el Falco y el Fox. Y aquí voy a esperar a Fulgor, dice seleccione la ISO. Sí, ahí tienes que abrir el Smash Bros, creo que, aprieta Select. Y entre lo que tú describiste de lo que te mandó a él. Dame. ¿Dónde lo tiré eso? Ay. Sleepy, ahí está. Ya, ¿cuál? ¿Este? ¿Super Smash Bros? ¿El ISO, ese, o no? No, no, para el disque comprimirlo. ¿Ahí viene? No, no, sí está bien. Es que ya tiene como para abrir el Iron Ball. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿La puedo poner así? Sí, ponlo así nomás. Falta un cuarto, cabros. ¿Consíganse el cuarto o no consiguen un cuarto? ¿Cuarto, cabros? Hoy estoy transmitiendo y Edu nos dice, hola, aloja. Saludos, amigo. El empanado me dijo, ya que eso vale, entrenamiento secreto en 15 minutos. Ya, perfecto, estamos los cuatro. Se mete por el disco y dejamos la ura que haga. Oye, pero yo no entiendo nada, el empanado juega un poco más o no. No, no sé cuánto juega el empanado, no creo que sepa mucho la verdad. Enséñale lo mismo que a mí al Crispo para que estemos más o menos todos parejitos. Total, yo igual los veo de acá. Y ahí estoy. Ahora pongo play. Eh, no, te hay que configurar los botones, los botones. Mira, a la derecha tuyo del logo hay un engrane. Apreta el engrane. S, settings. Y ahí te dice, eh... ¿Dónde era? En playback. Apreta playback. Y ahí dice, configure dolphin. Apretalo ahí. Y te va a abrir el dolphin. ¡Oh! ¡No se está abriendo el dolphin! Da un segundito, ¿no? No. Me dijo que el incompetente hizo lo mismo que hice yo. Mira, playback, configure dolphin y tiene un error. ¿Qué puede ser? Vamos a cachar. Oye, Aibon. ¿Le puedo mandar el empaná para acá o no? ¿Qué? ¿Mandarle para que se meta el empaná al disco por acá? Mándalo, po. Sí, po. Para que hablemos todos. ¿Se viene el clan de Smash, cabrón? Yo voy. Los dolphin. Dolphin Airborne, Dolphin McKinley. Dolphin Full World. Oye, pero es que cuando juegue el Chris va a quedar impresionado porque... Ahí sí, ya. Ahí sí, sí, ahí está. Y ahora, mira, ponele permitir y andate a opciones. Cuarta pestañita. Eso, y ahí control. Y ahí dice en QVU, aprieta al lado la pestañita. No, 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 mira. A la izquierda de configurar. Dice algo de adaptador de... Y ahí ponele control estándar. Y ahora anda a configurar. Y arriba, mira, dice... Dice, KVOR, me usa arribita en azul. Ponele el S. El teclado normal. Y ahora aquí los botones... Igual que como me lo dijo él. El A es el cuadrado. Después viene el X. Abajo. El A es el cuadrado. El B es el... No, no es el V. El cuadrado, el B. El B es el X. El X es el triángulo. Y el I es el círculo. Y el Z es el R1, me dijo. Yo le creo porque Fulgur es un bot, ¿cierto? Y ese es el análogo izquierdo ese. A la izquierda y a la derecha. ¿Y ese modificador? No lo... No moví nada porque no supe que era. Ay, y abajo del Z al principio, mira, está el Start. Ponlo al tiro que después se te va a olvidar. Me pasó lo mismo. Eso. Y ahora donde dice palanca C, el análogo derecho. Que en el GameCube es como un análogo amarillo. Que viene a reemplazar los botones amarillos del 64. La wea es que es el análogo derecho. Los gatillos. Y el L, el gatillo izquierdo. O en este caso el L2. Y el R2. Ya. Sí, ¿verdad? Y la cruzeta. Tiene un puro botón arriba, ¿verdad? Y ese si las flechitas. Lo va a hacer jugar en match también. Ya, qué mal. Llegaste de palo. Allá arriba donde dice perfil, guárdalo. Sí, guárdalo. Ojalá no le pase lo del dash que se le guardó. ¿Qué le pongo? Yo le puse Danquil y Smash. Y le poní guardar. Sí, a mí me hizo hacer esto full world porque era para tener los botones. Y después entré al juego y no estaba configurado. Y tuve que configurarlo adentro. Pero puede que a mí haya pasado a mí nomás. Y ahí estaríamos. Ahí está. Ahora ponle ese run nomás abajo. Y salta ahí. Ahí es eso. Creo que el Dolphin tiene que quedar abierto. Ponle ese run. Ahí se minimiza lo. No sé si tiene que cerrarlo nomás porque ya está configurado. Ah, ya vale, vale, vale. Cierra ese Dolphin y vamos a probar conexión y toda la bola, ¿ya? Ya. Cierra ese. Ahora ponele a la derecha. Y ponele play. Está Pedrito. Y está uno. Y los retromas. Uy, van a ver. Van a ver nuestra ñoñería. El tío full world sacó pasta para jugar Smash Bros. Melee. Juego de la Gamecube. Oh. Y ahora aquí está configurando el Chris. Hizo un mostré. Y de ahí viene otro chiquillo más. Y vamos a jugar de A4. Cuático. A ver, pues lo veo a 20 FPS. ¿Qué pasó? Ya, ¿y ahora? ¿Te puedes mover o no? Deja de transmitir por Discord. Hable nomás, po. O si querías ahora entrar por el teléfono. Total, ya hiciste la parte visual. O hay que hacer algo más. Lo de la música. ¿Se puede mover el Chris? El PC de la Airborne está explotando, creo. Sí. Entonces una vez que configure, que entre por el Discord del teléfono nomás para que esté más... Y transmita con la cámara el teléfono, así lo vemos. ¿Ahí se puede transmitir cámara por Discord? Parece que sí, por teléfono sí. ¿Y aquí qué hago? No te funciona el control iPhone. Y aquí volví. Ya, a ver. ¿Y ahora hago lo de la música? ¿Cómo es lo de la música? Arturo, iPhone, pero ¿te funcionó el control o no? ¿Se escuchan entre ustedes dos? iPhone. Yo lo escucho, po. Pero parece que está un poco laggeado. Puede ser. Sí. Pero ya ahora hago lo de la... Sí. Pero mira, ¿te funcionaban los controles? Lo que falta, ¿no? Sí, pero ¿te funcionaban los controles? Sí. ¿El joystick? ¿Te funcionó el joystick o no? Silencios incómodos. El iPhone está explotando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. ¿Te funcionaban los controles o no? Sí, te escuchamos. Yo te escucho súper bien. Sí, me funcionan, pero... Ahora, ¿cómo hago lo de la música? Ya, mira. Anda donde tenéis la instalación. O sea, ¿dónde están los chivos que descargaste? Mejor lo cerré porque se la dio. Ojalá te ande bien. ¿Es mi overlay e instala ese? ¿Es mi overlay? Sí, overlay. Ese lo instalo. Sí, instalo. Ahora sí. Estaba buscando cómo poner pantalla completa. Y no me resultaba. Ahí se ve más gigante. Ya estoy con el hichito de poner esta cosa del disco. ¿Te pongo en este? Sí, es este. Siguiente, siguiente. ¿Crear un ícolo en el escritorio? Si quería abrirlo rápido. Yo creé uno porque cada vez que habrá el Smash, para la música tiene que estar abierto eso. Entonces, para tener a mano el doble clic. Ya. Y después, hay otra carpeta comprimida que dice M overlay Mally Music. ¿Qué sale la música? Ya mira, aperta escape ahí. Yo me voy a hacer un café y... Dice esperando, dice esperando a Dolphin. Aperta escape. Más de un café mientras, chiquillo. No, no, no lo cerré, no lo cerré. Apreta escape ahí. No, pues no lo cerré. Ábrelo de nuevo. Ah, chucha, lo cerré. Ah, no, el instalador. No, perdón. Ah, bueno, espérenme. Ya, a ver, ¿a dónde lo deje eso? Ya, aquí doble clic. Ahí estoy en M overlay. Ya, espera que te cargue bien. Está abriendo, ahora escape. Ahora apreta escape. Ya. Ahora hay un menú. Ya, anda donde dice open config folder. ¿Cuánto, perdón? Ah, donde dice open config folder. Ah, ya, ya lo pillé, ya lo pillé. ¿Ya? Ya, ahí tenés que pasar todo lo del RAD. El que dice mele music. Ahí tengo que pasar todo lo del RAD. ¿Descomprimir el RAD? Sí, el que sale mele music. Anda a la carpeta donde lo descomprimiste. Y descomprime ese mismo, ese que estáis marcando. ¿A dónde lo descomprimos en la carpeta mili? Sí. O sea, ahí mismo si la carpeta, el RAD tiene un archivo que dice mele. O sea, reemplazar todo. Está de ahí mismo. Creo que ahí está. Ya. Y ahí estoy. Ya. ¿Se descomprimió? No, pues ahí estoy en mili, ¿y ahora qué hago? Ah, pero descomprimió lo del RAD, ¿no? Sí, ya lo descomprimió. Ahí está, entonces está el indicio RAD, eso, mira. Ya. Ándale, me voy a ver ahí. Y va ahí donde dice mele. ¿Cuál? Ahí va, el segundo. Es que no te escucho bien. El segundo, donde dice mele. Ya. Ahora sí te escucho. Abre la segunda pestaña ahí, pone en Hable Music. Ya. Y marca ahí las tres casillas. Menú, Stage y Stage. Sí, y el volumen ponlo en 19 porque si no te va a sonar demasiado fuerte. Ya. 18. Ahora anda Sleepy. Ya. Y pone ahí la segunda opción, mele, o sea, mele rollback. Ya. Ya, cada vez que querés jugar con música tenés que dejar abierto ese programa, así que maximízalo nomás. No, pues lo minimizo. Sí, eso mismo. Esperando para Dolphin, dice. Dale, ahora. ¿Anda el Sleepy? Ya. ¿Es el Sleepy Launcher? Sí, el Sleepy Launcher. Lo tenía ahí abierto abajo. Ya, voy a cerrar el Discord. Voy a cerrar el Discord. Dale. Vale. 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 Ahora sí. Ya. Ahí pone. ¿Está en el Sleepy? Pero te lo voy a cerrar mejor y ahora lo voy a abrir. ¿Está en el Sleepy? ¿Ya miran el Sleepy antes de que ponga el Play? ¿Viste que sale tu nombre al lado? Sí. Déjame escrito lo que sale abajo de tu nombre, que es como una ley de pequeña. Ya. Mándame ese nombre o díctamelo para dejarlo anotado. X-A-F-T-O con mayúsculas. ¿X-A-F? Sí. ¿Gato? 2-5-6. 2-5-6. Ya. Ahora pone Play nomás. Ya, ya volví con el café. Ya. Puse el Sleepy antes de la tele del Living para que lo viera el loro. ¿Ya? ¿Está abriendo el Living? A ver. Sí. Dice Usuario XS Online Play. Andon dice Direct. ¿Dónde qué? Direct. Pero sabéis que no me baja el Justin. ¿No te funcionan los controles? Sí. Lo raro es que lo configuremos. Aprieta al Enter y te vaya a configurar el nuevo desde ahí mismo, pero no los derroís. Sin cerrar el juego. Sí, lo mismo que le pasó al Dunker. Ya. De ahí preguntando qué controles es y no cacháis. Ajuste control. Ah, claro. Control estándar. Configurar. Y vamos a cargar. Cargar. Va. Ah, no, acá está. Ya tengo abierto aquí el Sleepy también. Pero prueba. Ya, el botón A, ¿cuál era? El cuadrado. Sí. Cuadrado, después viene. La B, la X. Ya. Después triángulo. Ya. Círculo. Ya. La Z, el R1. Ya. El Star, el Star, obviamente. Tienen que saber poner el Star, sí. Ya. Y ahora te vaya la palanca izquierda. Ya, las configure ya. ¿Ya configuraste las palancas? Eh, estoy en la derecha. Ya, y la palanca se está configurando ahora. Sí. No, pero eso es como obvio. ¿Locatillo? Locatillo es el LL2 y el RLR2. Ya. Y la cruceta es la cruceta. La cruceta es la cruceta. Después pongo guardar. Y le pongo guardar. Y... No hay el LL2 y digamos si te funciona. Eh, ahora es cerrar. Cerrar. Y aquí voy a mediar esto. Lo voy a... Ah, este es maldita. Es de RL1 y no se cierra. Ah, ya vale. Ahí está. Y ahora le pongo... Ahora sí. Y ahora le pongo... Alt, enter. ¿O no? Déjame cachar que... Quiero... El empanado me está pidiendo el... Sí, o no. Y ahora... Ahora qué le pongo... Lane play. Direct. Anda direct. Ajá. ¿Cómo me devuelvo? Con la X vais para atrás. A ver, voy a ver si es que pollo este con el empanado. No, cargó. Sí, sí. ¿Cómo cargó? Ahí está el empanado. ¿No escuchan o no? Pero por supuesto, en 4K. Puta. Son puestas en el pasito. Puta. Lo vamos a figurar. A ver, ¿por qué hiciste? Es que mira, dice... Estoy en main menu. Dice 1P mode. Ya, anda al 1P mode. Puta, perdón. Ya. Ahí estoy en 1P mode. Ahora dice... Online. Regular match. Ah, ya, online. Ya. Ahora, un rank en direct. En direct. Ya. Deja bajar el volumen. Ahí apriete, pero no pasa nada. Ya está ahí en direct y salió la pantalla del personaje, ¿no? No. Ahí sí. Sí, salió la pantalla del personaje. Ya. Escoge algún mono. ¿Cuál es bueno? ¿Kirvil? Kirvil creo que es lo útil. Pero mira, si es para probar, tú. No, Jigglypuff. ¿Se puede inspectar acá peleado, no? Creo que sí, pero no sé cómo dan. Ya, ahí elegí a Jigglypuff. Ya, ahí te salió como para escribir un código, ¿no? Shrack. Press Start, Enter Code, sí. Sí, aprieta Start y te va a marcar un código. Ahí se pone donde hay para escribir. Ya. Ahí estoy para escribir. Ya, escribe DOCF. Con mayúscula, ¿cierto? Sí. No, si es todo con mayúscula igual no te cambia. DOCF, ¿juntos o juntos? Todos juntos. Gato. ¿Ya? 578. Ya. Ya, ahí entré. Le poní confirmar y voy a poner tu código y ahora. Oye, ¿vos vas a encontrar la computadora mientras yo aquí? Sí. Ah, bueno, ya le puse. Buscando DOCF 578. Ya estoy buscando. Vamos a ver. Podré explicarle a la empanada. Ahí estamos online. Escuchamos. ¿Cómo corre, Albu? Corre bien. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Y este tenéis para jugarlo mañana, ¿o no? Sí. Y este tenéis para jugarlo mañana, ¿o no? Sí. Voy con gilipo. Oh. Oh, me agarré al bravo lúptima vida. Ah, ya, con el cuadrado pegó. Está amplio cuando tenga el chip para ayudarse a configurar. ¿Quién se murió? Estoy moviéndole la música de tiempo real. La dejé en 12. A ver, Fe. Porque... Es la música de relación... Escúchale esto, ¿o no? A ver... Yo quiero lo que iba a hacer. Ah, hice ese error de slip y ya. Perfecto. Ahora aquí estamos en Discord. Y ahí veo al tío de tiempo, pero no... No, parece que está haciendo algo. Buena. ¿Cómo vive? Estoy tratando de escucharlo más fuerte, bueno. Te escuché como demasiado fuerte, por nada. Sí, porque estaba como segurando acá en el micrófono. Y yo hablo fuerte, pero lo escucho así como van a dar recluso. No, y ahí subió el volumen de Discord, ¿o no? Tiene que salir el volumen al Discord. A la salida. Es mi audición al que se puede... A ver. Oye, Fulguer, ¿y tú cómo entrás a Discord en el micrófono? Porque suena clarito. ¿Y tú no estás ahí con un manual libre ordinario? ¡Algo tení! ¡Cuenta! Tengo un micrófono que me compré por Mercado Libre. Uy, está terrible brígido. ¿Son en HD? Pero se me cayó y explotó. No. Se escucha más despacio de lo que debería. Pero aún así, es que es la definición. Es el tema. Salió como 10 lucas, por eso me sorprende que sea bueno. ¿Y es por USB nomás, por no? No, por el conector. Ah, perfecto. Hermoso. Empa, avísame cuando bajes los archivos y te ayudo. ¿Estamos listos para el doper susto acá? Después le toca transmitir la pantalla a él para que le ayude. Sí, po. Oye, ¿y el Chris ya quedó listo mientras podemos practicar entre nosotros mientras ustedes configuran? ¿Yo estoy jugando con el Chris, mestra? Ah, estás jugando ya, buena. Sí, sí, estás probando. Sí, no he descargado, no he descargado. Sí, no he descargado. ¿Espanakia monotaní? ¿O nunca he jugado o algo? Eh, no he descargado. ¿Qué pasa? Yo lo... Lo paso prohibiendo. Eh... ¿Cómo no? Es para tratar de hablar el micrófono que te escucha así como todo raro. A ver si puedo coger la cosputa ahora para aprender algo. Creo que hay que poner el stage en planos para live porque parece que se le la que dan los demás. Pero está con el disco del teléfono nuevamente, ¿o no? Sí. Ah, ya bueno. Tenemos 43 FPS, que nosotros teníamos 60. Cambio de stage, ¿cómo te salgo para atrás? Buena pregunta. Eh, a ver. Ahí está. Eh... Ah, sí, esperando lo con el stage. Yo con el stage, yo con el stage. Veamos cómo te anda el de Kirby, eh. Sí, ahí sí. Uy, no sé cómo entrar. Eh, hay algún botón que sea como el Enter. ¿Para qué cosa? Eligí personaje y le puse uno a la computadora. Y está ahí en la pantalla de selección y no tiene como un next. ¿Cállate cómo va a seguir avanzando? Eh, tiene que botar el... Eh, ¿cómo está? Está ahí en la computadora. Está ahí en la computadora. Eh, a ver, me perdí. ¿Pero de qué color sale el computador? Dice CP. Eh, es como una... Una moneda plateada. Dice CP y le puse... Y apretando tu mono, ¿cierto? Sí, por mío, ya está aquí Fox. ¿Y apretando esto no te funciona? No. ¿Qué raro? Voy a mirar. Tienen el mismo equipo. A menos que el... Que el Star se haya configurado. Cosa que igual no me extrañaría ya con todos los chascarros. Ja, ja. Voy a mirar. Eh... Voy a poder pa... Claro, pues se configuró el Star. Pues cuál tiro. Oye, que me siento estúpido ahora. Ja, ja. Que lo puedo jugar. Toma el suburbador. Guarda. Yo lo único que... Voy a conectarme al celu, porque esta wea... No sé qué wea está mucho bien, pero el... Como el ojo de celu. Sí, te escuchamos. Este es el juego básico. Sí, es cierto. ¿Todo bien? Se cuida, Dico. Lo escuchamos al jugador. Se cuida, Dico. Ay, 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 ay. Lo escuchamos con el sub-scorpión. ¿Cómo? ¿Con el temible gol del Freezer? Sí, voy a cambiar ya. Dale. Dale. Ahí está ahí. ¿Cómo era esto era? Ya, aquí. Espérate, espérate. ¿Qué otro ataque tiene él? Espérate. ¿El puro lejco además? Es que no te he explicado todo y estoy puro pegando ahora que lo pienso. Ya, esperá. Con la X tiráis poderes. Ya. Dependiendo de la dirección que mováis la palanca, el poder es distinto. A ver. Doble salto. Ya. ¿Me entendió, no? Sí. Eso es con la X. Casi siempre el poder que... Marcándose arriba es para salvarte de cuando vais callando. ¿Cómo? Por ejemplo, no se mira. ¿Viste? Sí. La palanca C, o sea, la palanca derecha es para pegar un movimiento más fuerte. Ya. Son las cuatro direcciones, ¿qué estáis? Yo lo estoy haciendo. Y tienes que marcar despacio los saltos. Mira, salta pero presiona ligeramente el botón y solta ahí. Y todo lo que yo estoy entrenando y aquí estoy haciendo buena weá. Como que estoy gritando a mi orden ahí y estoy haciendo todo mal. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Quienes ponerme tu prenda. Ahí, pues. Empa. Hacele clic a los tres puntitos y ponle a descargar. Y te va a descargar igual. Ya, mira. Tírate como es mi salto aéreo. Hola, amigo Diego Torres. Bienvenido. Me guste mute en Discord, así que los chicos no me escuchan. Están hablando entre ellos mientras. Están configurando que vamos a jugar esta tontería de A4. Y lo bueno es que hay que streamear por si de repente a usted y a algún grupo de amigos les da por hacer lo mismo, van a poder jugar de A4. Ahí está. Pero impecable. Yo estoy impresionado todavía que vaya tan bien. Demasiado bien. Me asusta que vaya tan bien. Eso te sirve para saltar pegando con los movimientos así. Mientras están peleando así como en la tierra, ¿cachai? A ver. Ya aquí puedo saltar con el analogo hacia arriba. Doble salto. O bien con el botón que creo que sería el X. Que lo tengo en el círculo de este YSWI a un lado. Puedo pegar. Cuidado. ¿Y este? Y Dave te quiero enseñar algo con Luigi. Puedo saltar con dos botones ya. ¿Pero por qué dos botones para saltar? Tiene que haber alguna diferencia. Dos pasos prohibidos. Miren que cada vez que salta se da como para atrás. Ya mira, coge Luigi. Luigi, a ver. Ya voy a... Ya puedo hacer así. Eh... ¿Puedo cargar eso? Ya. Ahí tenés que elegir el stage. Bueno, es necesario, tío. Ahora voy a escogerlo. Escoge los de abajo y el Luigi, ese que está basito. Y así puedo caer más lento, a ver. Y para arriba, eh. Ya, parece como fase stage. Son los últimos cuatro de abajo. Ay, ay, ay. Está bueno, está bueno. Va a jugar a toste. ¿Pokeflot? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿El de Kirby y Josh Eastland? No, Kirby se llama Kirby Dream Eastland, algo así. ¿Y puso la música de Star Fox, ven? De Corneria. Bueno, ese se llama la etapa. No, no piso. Está abajo. Vamos a practicar algunos combos, eh. ¿Qué chicas y unos separados que son 0,4? Sí. Ese tenés que ver. Dreamland, FDS. Ya, y con esto me puedo cubrir ahí. ¿Tú eres el tanque estallido o no? ¿Me estás preguntando por mí? ¿Ven? ¿Tanque? Sí, estoy aquí. Tenía el micro... Tenía el micrófono mute y estaba pegándole al link que no se mueve. Y estaba intentando los chicos en los comentarios. No me peguí. Mira estos pasos que voy a pegarme, los pasos prohibidos. ¿Los pasos de Michael Jackson? ¿Viste, no? Sí. Ya, esa técnica es para muertes más rápido. Te permite, no sé, moverte atacando, mira. ¿Ya? ¿Viste? Sí. Ya, ¿cómo se hace? Tenéis que agacharte y marcar diagonal abajo la dirección que queréis moverte. Ahí presionáis el salto y el bloqueo. Súper rápido. Por ahí va. Y ahí se resta mientras. Primero el salto y después el bloqueo. A ver, amigo Diego. Lo va a ir repitiendo rápido. Depende de... Vamos a poner una... Ahí cerca. Ahí se ve más divertido. Inténtalo lento primero. Depende de la tele en la que lo vayas a jugar. Mira, si tienes una tele... Una TV 4K y quieres sacarle el máximo partido, la que debieses de comprar como Xbox One, debes de ser la Xbox One X. Si tienes una TV convencional, te sirve tanto la Xbox One S como la Xbox One S digital. Y siempre peleando con los saltos. Saltos cortitos. Hoy en día, por una cosa de comodidad, están todos ocupando el... Están comprando juegos online, ya no están comprando tanto físico. Ahí con la Z agarra, por si acaso. Con ese aspecto, yo creo que ya convendría directamente la Xbox One S digital. Ya. Yo cuando me compré una Xbox One, me compré la S, pero la normal, la que no es digital, porque me gusta el hecho de los discos. Están peleando barulitos y están todos... Pero desde que la pandemia empezó, no compré nunca más un disco. Llevan casi dos años y no he parado de comprar juegos digital igual. Y finalmente sirve totalmente. No cambio, obviamente, lo físico porque me generan un poco más de nostalgia y todo. Pero si es por jugar, no tiene nada de malo. Es decir, hay una Xbox One S digital. ¿Danky? ¿Intentamos, no? Ah, me están hablando, no. ¡Ya, vos, vamos! Ya. Voy a tirarlo para atrás, Ibon. Usted me dice qué hago y le ponemos. Ya, tírate para atrás, Ibon. Te vaya back y vamos a Teams, a la pestaña Teams. Entonces, amigo Diego Torres, si te vas a comprar una Xbox One y tienes tele 4K y le quieres sacar el partido a la imagen 4K, es una Xbox One X. Sin embargo, es cara. Y si tienes un presupuesto más o menos para una Xbox One X, ya directamente es mejor una Xbox Series S. Valen casi lo mismo y ya es una consola de generación nueva con gráficos magistrales y también es digital, obviamente, pero con disco SSD. Carga más rápido. Chucha, perdón. No hay de qué, pues, amigo, mira. Si después tienes más dudas o algo, creo que por el mismo YouTube me puedes mandar mensajes por interno o directamente, si estás en el grupo del WhatsApp, me puedes escribir por ahí y yo te ayudo feliz, todo lo que sea. Sí, 576. Para que, obviamente, porque una compra es chica. Gato 576 o no. Entonces, si es que vas a invertir, que sea algo de lo que no te arrepientas después. Danquely hace lo mismo, con el mismo código. Ya, entonces, a ver, voy a abrir aquí de nuevo. Tengo el Sleepy Launcher y el M.O. Se están abriendo los dos. Están listos, ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Doc F576. 78, perdón. Me equivoqué yo. Me equivoqué yo, yo me equivoqué. Era 578. ¿Llegó la espanada? Sí, te escuchas bien. Sí, te escuchas bien. Tengo que dejarte el pulmón, es que te escurro muy fuerte. Hasta el cuarto. Tengo que configurarte el mono. Ya, a ver. ¿Bajaste el activo ya o no? Ya, entonces, ahora. Ah, espera. Que abre el espanada, que algo que quiere decir. No, no, ya ahora sí está bien. Ah, sí, ahí se escucha mejor incluso. Ahí sí, ahí sí. Está muy fuerte para bajar el pulmón, ¿no? Jempa, bajaste todo, ¿no? Y el simio, no sé qué hueón. ¿Instalaste el Sleepy? El Pepe, el Pepe. Pepe de Star Fox, po. ¿De Star Fox? Sale la manzarrana. El manzo sapo, sale la manzarrana. Si pusieron mostrando la pantalla, mejor para ir tellando, po. ¿Y el daño que está transmitiendo? Por supuesto. ¿Todos ustedes están identificados ya? Saludos, Palper, Antonio. No, de hecho no se ha metido al chat de ahí de ninguna de las tres plataformas. Pero está el Pedrito Yanka, el que me va a bañar en los Resident Evil. Está Diego Torres. Está los Retromancos. Está ahí el tío Atlas. Toda la Gabi desde El Salvador. Está la Camila Gamer. No, ahí ya nos jodía todo. ¿Quién está el número? El Elite Launch. Pero vamos a mandar aquí el stream a los... Por WhatsApp. Para ver si lo quieren ver después. Ya empanada, tengo una Samus de 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Instalar no? Sí, pueden instalar sin darme, por si no tenés el adaptador no te va a servir de nada. Vamos a instalar el juego online. Y en el sitio. ¿De dónde tenés que meterlo? ¿Qué juego? Yo te voy a explicar, pero primero instalemos el Elite. Vamos por orden. Igual te hacen una lectura de audio como un CD, ¿le wey? Sí, es como... O sea, no como un CD. Si no, como que te lee los archivos en MP3. Una cosa así, ¿cachai? Es como el CD, así, tipo, wey. Sí, igual. Es raro, no sé por qué está así, pero... Amigo de ejemplo, gracias por el like y el stream. Bienvenido, amigasos. ¿Qué vale? Es jugar sin música. Estamos aquí. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a intentar jugar Super Smash Bros. Melee de Nintendo GameCube de A4. Una ñoñería que no se nos ocurra de repente. Y cuando se nos mete en la cabeza, hay que hacerlo, aunque sea muy loco. Y corre muy bien. ¿De cuántos segundos? Oye, ¿se conectaron o no, cabrón, al server? Tengo el emulador abierto. Abro el juego ya. Ya, ahí voy. Play, ahí le puse. Yo estoy en dock F560. ¿A Tims? Ya, voy a ir a Tims. Espérate, le voy a volver a bajar el volumen al juego. Como que cada vez que lo abro de nuevo siento que está fuerte otra vez. ¿Te ha pasado? Escude. Se sube solo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasó en España? No te entendí nada. Se me dice que tengo el dinero. Oye, voy a conectar. Ah, sí, déjalo el que te pone por defecto nomás. Ok. Y si me pudiste transmitir, transmíteme en Panapa y ir cachando mejor. Ya estoy en online, me meto a direct era entonces. A ver. No, eh, a Tims. A Tims. Ya, me estoy devolviendo. No, me estoy devolviendo, mentira. Ahora arrastra la ISO o seleccionala. Uy, ¿cómo me voy a devolver? La carpeta que te mandé. Ahora me quiero devolver y no me deja. Mejor te le sale el botón de la EQ o algo. ¿Qué no? Me la quedaría. Yo conecto el motor de Paypal y tu control. Puede ser. Yo no uso el del audífono del Play 4 o no me gusta. ¿Pusiste el código? No, no, no. Estoy con el audífono aparte. Ah, dale. Ya, dale. Tengo una mano, tengo que quitar ¿Te da ese drama, Roberto? No, Juan, no sé Tengo que instalar lo que necesito ¿Pusiste el código Dan Kelly o no? Eh, es que está pegado en el menú Cuando te dije voy a meterme acá Me dijiste, no, devuélvete Nunca más se devolvió Estoy cerrando el elivio y oriéndolo de nuevo La voy a bajar Anda la rueda de configuración Ah, no, no, estoy probando Pone play, me equivoqué yo Anda play Ahora ve aquí a la derecha ¿Sí? Sí, pone play ¿Y el control qué va? Eh, lo vamos a configurar a cabo Pone permitir Mira, aprieta al enter Para que te le achique la pantalla Ya, ahora vais a opciones Pero bueno, en esta web Sí, opción ahí Sí, opción ahí Arriba Ahora control ¿Cambiase quizá adaptador de Wii U a control estándar? Sí, si conecto un control de encima Debería servirte pero tienes que tener adaptador parece Adaptador, si con Bluetooth puede Legal Pero vaya a jugar cómodo con un control de Wii U Pero si es la que está hecho para el control de Wii U Bueno, es como el control de Switch Y aquí estoy en el menú Direct Ya, ahí pone Artiro O Teams Arriba mira donde dice Keyboard en mouse ¿Era Teams o Direct? Teams Ya, Teams Marca donde dice Teams Teams Ya Con la A, pegay ¿Cómo lo tenéis configurado tú? ¿Cómo va a ir a standard? Eh, mira Eh, cuadrado Anda por orden Y ahí estoy en Teams ¿Estoy yo solo nomás? X No, estoy en Teams Ah Tengo que entrar códigos Eso es lo que pasa No, el Team Aprende cuadrado Círculo Círculo A ver, espera R1 Puta Ya Ahora selecciona el personaje Ya, estoy El que cree Fault Listo, ahí lo tengo Seleccionalo Ahora Aprende está Modificado no lo tienes No hace nada Dice Name, Enter El de la palanca de la derecha El de la derecha Ah, el de delante Se ocupa Sí Era El de se ocupa Para pegar golpes cargados Yo te lo digo Te lo voy nombrando Ya Va por orden nomás por arriba Para ajustar derecha Ok, F Pero No me hace el Y este era un gato ¿Y qué número era? Ah, que mueve la pantalla Sí F ¿Eh? ¿El número? Ya El L y el R son El L2 y el R2 Gato Ajá 7, 5 ¿Y la cruceta es la cruceta? 7, 5, 8 Arriba, abajo, izquierda, derecha Ya Ah, pero se equivoque Eh Bueno Eh Ya estaría listo Ay, un estornudo 7, 5, 8 Ya Ahí lo puse 7, 5, 8 Dice que lo está buscando Sí Te puedo jugar con eso Es que estoy viendo el stream Un poquito más largo Sí, es del juego Sí Buscando 2 Y ahora el full Le pone el nombre Lo voy a guardar Ah, no, perdón Era 578 Ya Así lo usa al revés Ya Entonces, ahí ¿Qué hay? Ahí quedó guardado Ahora ponle cerrar Ponele el botón Z Para cancelar ¿Ya? Sí Ahí está 5, 7, 8 Ahí está 5, 7, 8 Y ahí está Ahí lo está buscando Voy a pasarlo a Cáncer de mi Ah, dale Oye, espérame Dame un segundito Dejame marcado en Teams Voy al baño Vuelvo el tiro Marcado en Teams Y entonces aquí dice Searching for Doc F Gato 5, 7, 8 Es que el full Grande en España Va de cagú A ver si puedo A ver si puedo transmitir La pantalla A lo mejor se puede Porque igual Este juego En el fondo Es un Igual Está muy labio Pero Yo lo estoy mirando A jugar así Lo veis Como más Mira, te puedo transmitir El Dolphin Ahí te lo voy a transmitir Directo No, pero yo estoy viendo Tu transmisión No, el Discord Ya, pero ahí en Discord Estoy transmitiéndolo Directamente Por lo que debí seguir Más en tiempo real Y creo que está Con sonido Porque me dejó transmitir El Dolphin No como una pantalla ¿Cachai? Ah, ya Ya, cabrón Volví ¿Cómo vamos? Ya estamos con Dunk En la sala Entra, po Qué gallina Espera que nos falta La empanada Y estaríamos Perdón, que estoy Prendiendo la tele De 8 Te escuché despacito Por ahora ¿Está duro? Yo lo escucho bien Dijo que está prendiendo La tele de 8 De 8 Ah, espera Bueno Ahí alguien hable Hola, hola Se me oye Se me oye Ya, falta Chao, paip Chao, paip Chao, paip Chao ¿Qué te pasó? Estoy En el árbol Oye, Virigio Estaba viendo Cuanto ancho de banda Consume el Discord La televisión de pantalla Si, chupo harto La vaca Es la nueva Cache que El stream La salto Que empezó a decir Si su stream Tiene problema No, mira Si yo El Discord Lo cierro Y queda abajo Minimizado Como en un segundo plano La esquina Está alrededor Del computador Y ahí consume menos Claro No lo dejo así No queda en modo ventana Queda como en Segundo plano Si se llama Claro Queda en la esquina abajo Ni siquiera minimizado De hecho Acabo de hacer eso Si, bueno Y ahí te va a consumir Entero poco Si, porque al final No te está cargando La interfaz Ni nada Solamente está funcionando Como una videollamada Ni siquiera como videollamada Como llamada nomás Yo en el Discord Lo pongo Y después que ya Conecto todo Cierro el Discord Y ahí Al cerrarlo Se va a esa esquina Hermoso Y aquí está buscando A Doc Fulgor Jajaja 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 Si, pues avísame Donde estoy imponada Estoy viendo algo Y siempre que hagáis stream Haces eso Vaya así Y te van a correr Para cargar las cosas Sii Jajaja Jajaja El código Cambiamoslo Jajaja Jajaja Ya estoy probando Cómo es Cual sería la región De EC Vaya ponga Estoy intentando pasar ¿A qué le hago? Le pongo Pleno Eh, ¿A dónde? En qué parte está ahí Panada? En El origen de la web La ramerienda Y las noticias Jajaja En el código ponga E E C E C? Sí, es C Abre, espérate Abre, apreté Start Dice Doc F Gato Y ahí pongo ¿Qué cosa? Es C En vez de La E La E y la C La E y la C En vez de Los números Sí Pone S nomás Espérate Voy a borrar todo lo que está escrito ¿Pongo Doc Full War O eso ya no va? No, no Si pone Borrato y pone S nomás Ya ¿E? Activa un fanat Abre el juego Pone Play Ya Puse una letra E Y una letra C El Lightroom tiene que ser lo mismo No, no me lo abrí Pantalla Anda Teams Oye ¿Cómo puedo configurar La imagen De esto? Creo que tenés que Achicar la pantalla primero Te vaya A configuración Ah no Opciones Ajustes gráficos Y te sale para La pantalla Pero tenés que cerrar El juego parece Ya yo ya puse Estoy buscando Searching ¿Cómo me salgo? ¿Con escape no? Si, con escape Saray todo, si ¿Pero en qué parte me meto? En la parte del Dolphin Anda a Playpad Playpad ¿Dolphin? No, no, no Playpad Configure Dolphin Playpad No, no Playpad Playpad No, no Playpad No, no No, no Playpad ¿Quieres seguir? ¿Graficos? Sí, gráficos Y ahí te salen las resoluciones Mira Poliscin Resolution Y tenés que ir viendo eso Oye Se me metió un loco Uy, se me metió un loco Buena ¿Por qué estamos entre cuatro? Me dejaron afuera ¿Qué pasó? Uy, no sé Yo tengo puesto ese Pero nunca puse a confirmar Tengo el texto puesto ahí No, yo confirmé Estaba buscando partida Y se me entró Pero nosotros estamos Estaba aquí con otra gente Que no sabemos quiénes son Pero se supone Que si no tiene el código No puede entrar ¿Cómo lo subo? A lo mejor pusieron Es un código abierto quizás A ver Como el lobby Invierte lobo En vez de ese Pone ese ¿Qué cosa? ¿Qué estoy forzando acá? Ah, Pedrito Ya que se ríe Sí, Análogo 16, 9 Y ese 4, 3 Ya, mira Mira, Dan Que pone Y ponéis confirmar ¿Qué código ponemos? ¿Qué hago? ¿Ese? Y confirmar A ver, voy a poner Pongamos otro código Ponele Ponele FC Ponele Ya, pongámosle FC No hay muchos llorones FC Gato 123 Ya, FC Gato 123 ¿Ese o FC? FC Ya, FC Gato 123 ¿Ya para configuraste? Estoy viendo si me abre Como quiero Ya confirmó No, porque si no me van a dejar afuera Me dio risa la hueá Que se metió Juego con los locos De la nave Oye ¿Cuánto? FC Gato 123 Atrapados por la realidad Ah ¿Y quiénes serían esos locos Que estaban jugando? Oye Pero lo que deben Lo que deben haber dicho Cuando lo echaron Él dijo Ya encontré gameplay A lo mejor Estre ahora buscando Y justo encontré Y lo echaron así Me dio risa la hueá Uuuh La hueá buena ¿Qué? ¿Todavía no puedes con el paná? Estoy tratando de De configurar la imagen Yo me metí a Team Battles Y puse el número Estaba el mío Dankelly 137 Y ahí puse el FC123 Está todo bien Si es con eso ¿Cierto? Todavía me he dado risa la hueá Ahí sí Con Chevy Sí ¿Qué onda? ¿Por qué me están diciendo Qué pasó? No entendían Como WTF Es que espero El juego No lo cargo Me cargan las promes ¿Qué hiciste empanada? Es que no tenés que abrir De ahí po Es que se supone Que Abre el vídeo Es que no veo nada Con este Es que no lo tenías abierto Cerraste el el IP completo Espérate que no veo De él De el fondo Ya cabrón Estamos casi listos Para jugar Falta el puro empanada Estamos ready Si todo lo que demora Finalmente Vale la pena Está ahí en la instalación Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y el chiquitito De este comiendo Ya anda a Teams No es que quiero ver La hueá Acá Con el latente Déjame Déjame terminar De confundir Esa hueá ¿Viste la foto que me ha mandado? Sí Se te ve como en Los cuatro tres Porque se cuenta a los lados Quiero ver Cómo Agrandar esa imagen O Si hay alguna opción Aquí mismo Déjame cachar Como En alt Alt Espérate Déjame cachar Interfaz Como que no toma las configuraciones Cuando le pongo play ¿Por qué no le pone forzar 4 o 3? Es que no es un Tengo que expandirlo Tengo una idea Tengo una idea Agándale a X de ahí Lo que pasa es que la tele La tele chica Tira mil No, pero mira Apreta la X de ahí Donde está El medio del litio ¿Dónde? A la derecha Toda la derecha Esa X Pone play Ahora chica la pantalla Al enter No, mira Tienes que salir a chicar la pantalla Al enter Aperta Y ahora cierra la de la X El puro Dolphin No, se ruido La otra cuestión Cierra eso Se supone que de aquí Tengo que cargarla Mira, pero cierra eso El juego Cierra el juego No te metáis a gráfico Tiro Cierra el juego Ahora no Puede ser Cierra de todo Si tengo que configurarlo Ahí Ahí tengo que arreglarlo Cargando el juego Tenéis razón Tenéis razón Si acá he hecho que Cargando el juego ¿Cuál lo podía hacer? Si en Funky también Es que en gráfico No te deja muerte Si no cambia Ah, si te deja por el final Si te deja Se me quedo pegado A ver el juego ¿Esto es lo ejercio? Va a abrir de nuevo Es el radio de melee Ahí está Ahí está Ya Ahora grande la pantalla ¿Se le pegó el juego ¿Danky? Si, le cerra el emulador Y la abrir de nuevo Ya, anda Teams Ahora sí Con el cuadrado Con el cuadrado Online play ¿Esto tiene más líneas La CRT? Pensé Ahí te mando la Es un PPM Pues bacán Eso, güey Ah, se ve bien Pero no se cunde el juego Bueno Ya, ahí me pillaste el pano No A ver, espera Anda a Teams Primero Para que vamos probando Ya Teams Ahora sí Con el cuadrado Con el cuadrado Online play Con el cuadrado Para Ya, ahí está FC123 Listo Entre para que no haya Aperta cuadrado 1P Ahora online play Teams Escogí tu mono Está buscando Con el cuadrado Start Y ahora escribe FC Vozmedal Nos manda saludos Hola amigo ¿Y qué te cuento? Gato Está la derecha Al final 1, 2, 3 Y ahora le ponéis Confirmar Y ahora esperamos Que busquen Ya ¿Pusiste el código Danque? Yo estoy listo Dice Searching for FC123 ¿Y el árbol? Sí Yo estoy listo Era FC No sé cuánto más FC Datos 123 Le damos 50 Estoy viendo cuál es el código Porque nos falta eso nomás Ahí está ¿Cuáles son las especificaciones De mi PC? Oh Estoy jugando Estoy jugando Tiene harto Retroarch El mismo juego tuyo ahora Mira tiene Tenemos la orden Genkio en el Retroarch Buena Mira este PC tiene ¿Cómo se llama? 32 GB de RAM El procesador es un Ryzen 5 3400G Trae una Una tarjeta de video integrada Que es la Vega 11 Y lo demás Claro Disco duro y todo eso No le tengo puesta tarjeta de video De video todavía Porque con la crisis de los chips Está un poco más caro Ahí adquirílo Pero ya le vamos a poner una tarjeta de video decente Descargué el core Del Genkio Y está el Pasé la ISO Porque tenía Estoy viendo por qué no nos cargan Quiero ver dónde se encuentra Que tú eres demasiado hacker Creo que nos falta el código nomás Pero si el código ¿El código no es el FC Gato123? Pero parece que un código Que tienen ellos ¿Cachai? SE1 Es como una sala Sí Ando buscando ese código Pero no jugaste en línea No me se ha jugado en línea Pero es que estamos viendo por tiempo De hecho Viamos jugando una pelea en Teams Que se metió unos locos random Le hubiera sacado a la chucha nomás A ver si escribimos ETC ¿ETC? ¿Como etcétera? Sí, etcétera Pongamos ese código No, etcétera Ya, a ver Me estoy devolviendo Es que volverte en fanada Y poner ETC Ya, Teams Ahí tengo mi mono Y voy a gastar Algo pone ETC también E ETC ¿Y ahora? ¿Gato? ¿Hashtag? No, no Sí, no es un gato Puro ETC Sostenido Ah Ah ¿Puro ETC? Sí, solamente ETC Ya, voy a entrar Nuestro ETC Ahí me pusiste ETC No, que estaba puro bueno Espérenme Pone ETC Ya Espera, déjalo Retrás Oh Oye, que obligado Va, hay que parar A ver, que reinice, ¿no? No, ya No, no, sí El mío, no sé La verdad es que se le ha Se le ha de pegar Porque estoy transmitiendo No, va, nada Porque tengo el disco Minimizado Ya, yo estoy A mí se me cerró No, y para que a mí Se me pegue por algo así Yo tengo que entrar A ver tu transmisión ¿Po? ¿Cachai? Ya Si no, solo me llega tu voz Ya, ahí estoy Ahora me voy a Chucha Me voy a jugar a Atari Me demoro menos Aquí estamos esperando Los códigos que no Nos quieren tomar Porque eso ¿Qué es lo que he hecho ahí? Eso es lo complicado Yo Mortal Pusiste ETC Sí, yo estoy buscando Dice A mí me dice Searching for ETC ¿ETC y el número? ¿O puro ETC? ETC sin número Ya De hecho ya elegí A Fox Y dice que es rojo Ya aquí Ah, verdad que tengo Que un fuego En los botones De hecho Estoy moviendo el stick Como Gil Quiero probar Enfona primero Si no funciona Primero Y después Te vemos la música Pero La espera con música La espera con música Vale más divertida Yo lo entiendo ETC ETC Veamos si nos toma Que estoy viendo Los códigos que hay Porque son varios ¿Cachai? Ahí está ETC West Coast Que igual Igual Yo se Pequete jugar Cosas de GameCube Cuando sale en la tele Como había un Nintendo Cuadrado Y uno que era pobre Entonces Esto es como una deuda Pendiente conmigo No hay que jugar Smash Hay que darle ¿No? ¿Ya pusiste ETC o no? Yo estoy listo Dice buscando Para ETC Sí Me sale lo mismo Está girando ahí El signo más Que se vuelve de multiplicar Que se vuelve más De multiplicar Más de multiplicar Y está todo el rato A ver Un momento Y si cari palo Lo ponemos S Pongamos S y entramos rápido Pongan S Ya Voy Hasta que no salgas para S Ya Listo Did fail to join Otra E A ver E Ahora sí Ahí está entrando Ahí me está buscando A mí también ¿Cómo faltan los demás? A mí igual Pongan ¿Pongan este empanada? Vamos a quedar Vamos a quedar Vamos a quedar Vamos a quedar ¿Cómo va a quedar Empanada? ¿Pongan? ¿Tenés puesto ETC por empanada? ¿Qué güey había que poner? S Es que se me aprobó el audífono Pone S Es que estoy escuchando Dice que puedes crear un código y todo Pero no entiendo cómo se crea el código Para probar uno Viste fulgores humanos después de todo Te vas a encontrar hasta que no funciona la web Es como Si es como humano y robot es como un androide El androide 17 No falta el puro del pa Excelente ¿Y por qué? Como que el cómpus se desconectó todos los putus Es como que se te ha ido a ti Con brígido, el mouse, el joystick y el micrófono No puedo mover nada Yo estoy con un mando de PS2 con cable Yo estoy con el de PS5 ¿Estás con el DualSense? Sí ¿Y lo que hiciste probar el de PS2? Es que le he dado mucho Lo dejo para PS5 No, mejor para cuidarlo Ah, esto es la... Y donde apretáis Harto botón en cuadrado Hacelo así caras Ah, es verdad Pero es carne y perro Yo estoy de PS2 De hecho me... Me da que aguanta Más que los de PS4 Vido eso Hasta que el de PS3 incluso Pero es que a uno le da los saldos con esta cuestión Sí, pues, verdad Uno se pone poseído Los saldos Me cagó todas las cosas Ya, pues, para No, porque tú no vas Espérate que voy a... Me cagó Ay, y no entramos todos a la sala Hasta que están los cuatro, ¿verdad? Parece que sí Si, pues, si delante estábamos los dos Y nos encontró con otros locos Que estaban buscando justamente con el código de C Ah, pero por ejemplo Delante estaba ahí tú solo Y entraron todo el equipo de golpe O alcanzaron a entrar dos Y después otros dos No, si parece que entraron de golpe Y se corren... Cachaste, vimos que nos tomó la partida al tiro Porque yo ahora estoy en... Porque a mí dice Surfing for S Pero no entra nada, po Ese nomás Ese, sí Ah, vale Eso es lo que decía Como que lo reúne Y ahí reciente pesca todo de una Ya veamos si encuentran Es como impulsivo Debería estar al toque Si estamos todos ahí Es como el auto, perdón Es que eso me dais que funcionó Yo creo que como que explotó la weá Ay, entonces Yo caché que hay que abrir todo de nuevo A empezar todo A poner el nombre Si te dais cuenta La weá dice cuando tú pones código Dice Entra un código Cualquier código Para empezar un lobby Estos tres players Tienes que poner el mismo código Yo no entiendo Pero es que ya Te pediste tantas veces Y esta weá En la consola Lo mismo que pasaba Con la hilera Bueno, iniciamos Salimos Ahí está, conectando Ahí, también conectando Está conectando, cabrón O sea, todo el lado Me ha dicho Connecting to S Y ahora metió un error Dice Dog full world Mira Error al conectar Adankely Hugo a mí me dice Dice Para nadie Que eso Dog full world The folder ¿Qué The folder? Parece que se nos cobró Alguien que no es el albón Ya reiniciamos el emulador Ya Cerramos el juego Abrimos de nuevo ¿Y sabéis que vamos a crear Un código Vamos a llamar Dog F A ver qué pasa En volada con S No nos toma bien No Vale Era el team, ¿cierto? Ah, es que yo Era el team, ¿cierto? Ahora todos ponemos Iniciaste Cielo Ah, es que yo me hueoné Yo puse Dire Ya, ahora sí Era el team Pero iniciaste el juego, ¿no? Sí, sí Estoy abriendo el emulador De no igual Aprovecha la señal De la música al tiro Entonces, porque yo creo Que va a pescar ¿O no? Eso quiero ver Si nos va a pescar o no ¿A qué código pongo? Dog F El full world abreviado Solamente Dog F Sin número Todo junto Ya Todo junto Dog F Vamos que le vamos Vamos que le vamos Ya, yo estoy en team Ahí me metí Team Mother Yo ahora escogí tu mono Dog F Yo escogí el mono Ya, el 3 Ya estaba buscando Ya faltan los demás Listo Listo Ya elegí, está entrando Se suben ¡Uuuh! ¡Brigido! Estoy con empanadita Oye, ¿qué soy yo? Donkey Kong Oye, pero está funcionando Oye, pero somos equipo ¿O no somos equipo? Pero espérate No, él es para empanadito Julián No, sí, somos equipo ¿Pero es para qué? ¿Cuál es empanadonki? Oye, está la buena zorra Yo soy con el Dunkeri, parece Sí Somos nosotros los dos Somos Foxy y Mario Foxy y Mario rojo Yo soy Foxy y Mario El rosado y el fulgoro, ¿no? Yo soy Foxy y de los dos Mario Uno, el Mario que es de color... El rosado y el fulgoro, ¿no? Yo sé, yo sé que le estoy llegando el fulgoro El rosado, el rosado y el fulgor Ya Es lo que esté aquí, dando vueltas Tejor de la vaga Sí, oye, por colores El Donkey Kong Y el Mario azul son ellos dos No entiendo que voy a hacer aquí La otra непanadad ¿Te entan que él es Foxy? Oh, no, va a desordenar a cabo Uy, todavía estás alcalde, mira ahí Mira ahí como me muevo Lo que puedo hacer, los movimientos Unos pasos prohibidos Oh, me pego Oh, al fort le queda una pura vida Oye, pero que voy a hacer temor Oye, empanada con la B, pegáis ¿Acaso? ¿Qué coño? ¿Piráis poder? ¿Espera hoy jugar matcha conmigo o no? Hay una hueá Uhhh Joder Seguimos a la empanada Oh, morí Te vivo todavía, por ahí Ah, no, frikea ¿Para algo así? Es para que agonche tuve Jajaja Jajaja ¿Qué acaba de pasar? Se murió la empanada la vida Ay, mi mamá Te la cagaron las vidas Nooo No, no, no No, no, no No, no, no No, me dispare bien Oh, no, no ¿Por qué? No escuché la arena, voy a No escucho? Ah, ya Jajaja Ya te ayudo con la música ¿Todo al día? ¿Ya cachamos como jugarte? Oh Voy a apretar a Scam y lo pude botar al... No, pero... Chao, Luigi ¿Es Luigi o Mario? Es Luigi Si pudiste saltar... Tenis doble salto y depende de tu cuerpo y saltar Mira, yo tengo arriba B Y salto así, ¿cachai? Oye, pero no puedo guardar al contra Eso quiero ver, pero parece que no O deberíamos, es que ponerse todos de equipos distintos Por... De ahí lo vemos Dale, pique a mi hijo Es que este está... Un mando globo, wey El escudo El escudo Claro Vamos a darle los ciclos a la izquierda Uh, me caí de puro huerno, wey Oh, me caí de puro fin Mira, los pasos previos vienen ahora Oh, morí de puro hueón Es que eran ustedes dos Vamos a ponerle aquí, wey Oh, no, no, no Vengo, 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 vengo Para que ahí está Jale para allá, wey Oh, salto a la izquierda Ah, full goal bridge, ¿oíste? Está bueno A Yuvo le empare a poner la música, ¿no? Sí, wey Ya, 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 ya Cerramos todo lo malo Ya cachamos cómo se juega la wey Así que... Pongan la música, pa' que... Pa' que tenga la experiencia completa Ya, admíteme, empa Ya, no corrió tan bien ¿Sabes que no corrió tan bien? Como uno versus uno Pero corre bien igual, wey No es jugable El empanata jugando modo Wotan Wotan, wey Oye, empa, en uno versus uno, te juro Funciona como la GameCube original Oye, sí, sí, va adelante Eso debía decir yo Pero... Estamos todos conectados por cable al internet, po' no? Sí, sí Es que debe ser donde somos cuatro igual Sí, wey Salió hace poco este modo Ah, vale, vale ¿Qué hago? Igual está bueno Dice M Overlay Sí, M Overlay ¿Estás jugando modo... ¿Estás jugando modo Mimo? ¿Estás listo para el match mañana o no? Está el Ultra Instinto, va a adivinar, no? Que bueno ¿Modo Wotan? ¿Este Overlay, no? Sí, sí, ese mismo ¿Modo Wotan? Welcome to Overlay Ya está el iPhone en el que sí ¿Verdad que... ¿Verdad que mañana le van a dar pero en el real, po'? ¿Eso, no? Ah, ¿qué? Sí, ponlo en el... Ya, ahora ponle Launch Ya empanada Eh... aprieta... Monde de Carga y Escape ¿Ya? Y aprieta Escape Estoy esperando No, aprieta Escape Ya, Open Confing Folder No veo nada, así que tenés que guiarme Ya, espera Ponte donde dice Melee, en la primera pestaña Ahora baja Baja más Ahí Abre ese Ya, ahora los archivos del RAR que dice Overlay Ábrelo ¿Este mismo? No No, pero ahora toma el RAR Ya, abre ese ¿Este? No Segundo, segundo, segundo ¿Este? Sí, sí, ese mismo Ya, ahora devuélvete a la carpeta de la otra weá Opa, la otra weá Pero... No sé, mira, no la descompreme el estilo Devuélvete a la carpeta que estaba ahí antes Eso mismo ¿Este? Sí ¿Y ahora? Eh... ábrela Ya, tírala lo que está en el RAR Allá La carpeta Melee, tírala nomás ¿La sobreescribó? Sí, sobreescribíela Sí, sobreescribíela Baja hacia los 19, 18% Porque si no te sonarán muy fuerte Ya Ahora la tercera pestaña ¿Eh? Y activa ahí la segunda opción Ya Ahora no se olvide esto, eh... Eh... chico Vamos a jugar Vamos a jugar ahora Abrir el líquido Vamos a jugar Ya, cabrón, ¿estás listo? Yo estoy listo, lee esto Ya Acuérdense, la sala es DOC-F DOC-F DIREC Doctor Fernando Ya ¿Entonces? No es DIREC, es TIMSS ¿Decachai donde dice... BREAD? Ya, era... No, bradá ¿El LICERTO, empanada? ¿No cerraste el LICERTO? No No No, joder, que suele el volumen No te suena por eso Con la radio... La parte ¿Pero es para no escuchar el sonido de los monos? Nada ¿Nada? Nada Ah, entonces tú tenías un problema con otra cosa o... A lo mejor no tengo un... A lo mejor no estáis sacando el audio por la tele bien Ahí... ahí sí que me pillaste ¿Qué te haces por el final? ¿Me puedes poner audio en...? ¿Esto es eso? ¿Dancing? ¿Qué te haces...? ¿Qué te haces? ¿Tan 10? ¿Qué te haces...? ¿Qué te haces...? al red y cambia lo que color va a llegar de que justo está ahí moviendo una ahí está ya está en red ya yo me quieran en verde pero le apretó al red del del personaje que elegí sigue en red no cambia pero tiene que seleccionar personas que primero hay a ver se te cambió el equipo no no se cambia así si ahí está dice blue blue green y red por pongo ya yo voy a ser green ya que cosas para oye y si tres colores entonces podemos jugar de atrepo cada uno con un equipo distinto y con eso pero pareciera que no y habrá para votar dos contratos igual o no quiero ver si nos toma todos contratos que pasa si nos cambiamos todo el equipo y habiendo tres colores como lo vamos a hacer va a faltar un color para que seamos cuadros eso quiero ver qué pasa pero tenis sonido del juego cuando perdáis botón alguno ya yo voy a caer rojo entonces ya yo voy a caer rojo yo fui azul qué puede ser que no debería tomarte la música si le pusiste en hable música y los lujos ya te dice me metí a la carpeta pasamos la carpeta cierto si están los chicos de la música no después habilitada la música si no no vi la carpeta pues guana espérate pero me puedo meter a mí en mi paciente y le dice eh mili music youtube player music todo metes debería estar pues pero métete a la que dice stage music ya abre cualquier carpeta está lleno de carpeta bueno pero te metiste stage music está todo y está el archivo de música dentro todo si escuta por qué no te toma el audio a ti a los carros les toma el tiro no habrá que apretar otra hueva dice sport y live no sé qué hueva no está en CRT no está en CRT es que no hue es algo raro por qué no te toma voy a irme a transmitir la hueva transmite no 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 suena todo acá eh estoy metido acá voy con el juego para quitarlo ya pero yo no tengo sonido igual que es la misma ya pero anda al el ove tiene sonido al juego o de la transmisión si pues la transmisión no tiene sonido lo cachai que escucho yo no tiene sonido la transmisión no tiene sonido la transmisión no tiene sonido mi transmisión no tiene sonido si es la transmisión no tiene sonido hay que tener el chat el chat el verdad dice en paz jugando en modo Wotan good vibes es que estoy transmitiendo en vivo pues esta en youtube en twitter en facebook y ahí es en el chat Ah, ya. ¿Y no tiene audio? No, pues no tiene sonido, no sé qué onda. Menos el juego. Ya pico. Por lo menos escucho los cuentas. Pero qué raro que no se te escuche la música. A lo mejor el juego se está a escuchar. ¿Se van a conectar entonces, cabrón? Yo estoy ahí. El mío está conectando, dice Searching. Ya empanar el código DOC-F. Estoy conectando. Estoy en blue, color blue. Yo estoy en green. Falta que se conecte lo demás con otro color nomás. A ver qué pasa. Está buscando DOC-F. No hemos demorado acá. No hemos demorado acá. Ya están por jugar cabrón, pero lo bueno es que ya cachamos que se pueda. No, pero está bien, sí. Aparte es como un estudio. Y como queda grabado después para que lo quieras hacer va a tener todas las cosas descubiertas, el tiro. Y ahora te está entretenido igual. Ya, queda en falta que ponga el código. Estoy buscando ya, dice DOC-F. ¿Estás buscando a Airborne? Sí, a DOC-F buscando. ¿Doctor F? Doctor Fernando. Acuérdate que en Teams. Sí, en Team Valdez. Ahí está. Oh, están todos contra mí, qué huevada. No, a mí me salió... Espera, estamos todos, ¿no? No, contra Furgor. No, estamos contra Furgor, mire. ¿Estamos todos en su color? Si tienes Furgor. No, si estamos todos contra dos, cabrón. Ahí está lo que crees, empanamos. ¡Espanando! 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 Me meto a la pelea. ¡Oh! ¿Dónde chucha estoy? Si tienes, afuera, cabrón. Ahí están las 3 dejas. Voy a soñar. ¡Jajaja! ¡Espanando! A mi tensa. ¡Jajaja! ¡Toma tu estás haciendo cuenta de mi tensa! ¡Jajaja! ¡Quíteselo! ¡Saquemos al bot... Voy a soñar! ¡Jajaja! ¡Espanando! ¡File! 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 ¡Uuuh! ¡Sale a la mierda! ¡Oh, a la empana nos pegó los doy! Se lejía el mono más... ¡Venca, man! ¡Cuidado! Igualmente, no tiene ni un poder, es como... ¿Quién de la escena puede ser ese chico? ¿El Nacho? ¡Mirao! ¡Segredo la pelea, cabro! ¡Oh, salió los dos! ¡Oh, salió allá! Los pasos secretos No sé por dónde está aquí, yo... ¿Qué cosa empanar? Ah, no, espera, creo que sí está... hay uno en equipo... Que el empanado de... ¿Estamos todos con los dos? No, pero yo estamos de... Yo estoy con el empan, y ustedes dos están aparte Sí, pero nosotros estamos así contra todos nomás, pues... Es por lo que les decía, hay tres colores nomás, pues... Pa' que podamos jugar todos contra los dos, tienen que haber cuatro colores Nada, hay que jugar todos con sus dos nomás Nos ponemos todo en rojo, y se pone random el equipo que te toca el equipo, ¿cachai? Sí Ah, ya vale De ahí lo cambiamos Oh, que es muy igual aquí Si son tres colores y si hay tres jugadores más, no serían seis en total No, creo que los dejan entrar más de cuatro Sí, son cuatro nomás, pues... Porque supone que son cuatro y yo y te quedé en el link y yo, ¿cachai? ¿Cómo cargar ahí los movimientos? ¿Eso? Marca alguna dirección y deja apretado el cuadrado Ah, ya... O con la palanca C también ¿Así? Sí, mon... Y con la palanca C también ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tuve un movimiento del único Te voy a soñar de misilazo los sectos No, no, no tengo más de movimientos ¿No saltaste en pelotas? Uy, eso no vale eso, wey No he dicho nada, ¡perdón! Es que las amas se hace pelotas, bol Que no es lo mismo que se pongan pelotas No, vamos a pitar a la fe Cabro, Lightfoot te quiero una pura vida Eres mono cobleado ¿Y quién es ese mono? No sé Este es como el... Este es como el... El sub-scorpio, mué Es como Grilling El sub-scorpio Me aferro a la vida Botemos a Lightfoot Cuidado El sub-scorpio en el sub-scorpio Uuu, lo han botó a los dos Puta base de corbata Vamos a aplicar la... La... La de 5k Y... Irme para atrás Irme para atrás No Que me hace el tiempo, no Que me hace el tiempo Que no tiene ataque ¿Por qué me va a hacer? Mira ese ataque Mira, mira, po Cuidado No, me caí No No Lo está saneando No 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 antiderio la mortal 2 meado de perro ¡Oh! ¡Oh! ¡Adi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven para acá! ¡Una bombita! ¡Oh! ¡Esponaculeado! ¡A todos les quedo una vida! ¡Wow! ¡Voy a hacer cruz cancel nomás! ¡No! ¡Murí! Mira, morimos dos y ahora que quedan ustedes dos los FPS automáticamente a 60 ¡Ya esta! ¡Esponaculeado esta cantada de la chucha ahí! ¡Jajajaja! ¡Oye tiene menos pin que vayette! ¡Oye no! ¡Ya Spana! ¿Se acabe esta weaa? ¡Enchenamiento secreto! ¡Oh! ¡Esponaculeado! ¡¿Esponaculeado?! ¡Esponaculeado! ¡Esponaculeado! ¡¿Ponaculeado?! ¿Cómo cambiar el color? Teneis que seleccionar donde dice el color, se ponen todos en rojo nomás ¿Donde sale el color? ¡Donde dice Red! yo ya estoy ahí en rojo que seleccionarle space pone lo que se salió y se desconectó ya pongamos el mismo código no a mí no se me conectó me dice seleccionar este yo estoy con ellos para no pero se había caído parece que hay por el código no ser sin fordó que se desconecta oye el buen y trata de poner el stage de kirby el que te dije en delante se corren bien de pero como se salía una pregunta escape con la yo estoy buscando f lo que hace la pantalla y sepa se debería volver un punto en la ficha ya todo en rojo cierto si docker no tengo nada de bacán con la tete mañana a lo mejor en este pretemporá pero sé que no sé si bajar la wik en la misma o bajar el Genki? ¿Pero tenía el Genki con el juego? Si, pues tengo el Genki con el juego y la Wii retrocompatible que no hay emulación pues es la misma Wii ¿Tiene el cable componente de la Wii o no? ¿Tiene el cable componente de la Wii? No, es que si tuviera cable componente no tengo ninguna tele con componente Ah, ya no va a cambiar en nada De hecho me tenía que haber llegado dos tele nuevas Oye, pero yo tengo el cable Super Video de la Wii Pero tampoco tiene un Super Video mis tele Esa es la Wii Esa es la Wii Y ahí estoy buscando 2KF Estoy buscando 2KF Estoy buscando 2KF Conectando 2KF No sale lo mismo Ahí dice algo de cool no con 2KF Reiniciamos todo el emulador mejor Ya bueno Si, igual Reiniciamiento Aprende el escape y... Automático Ya Teams Tengo un Capitán Falco Capitán Falco Falco, no hay que en la Wii Mañana Mañana, ¿qué hora es? 12, 1 y media O la una más o menos Ya han llegado el tiempo a los cabros Ya Me, 2KF No es que nunca Debe haber venido ¿Qué va? Eh... Tema... ¿Cómo lo explicaría? Con mi abuela Está... Está en la pitilla No bueno Entonces estoy aquí de... Estoy de dueño de casa Y está mi mamá allá en Valparaíso con ella Así que les voy a mandar Abrazos psicológicos Pero para la otra voy y llevo la Dreamcast ¿Hay invitado a tu robotar muy mayor? No, tuvo mala vida En verdad no se cuidó mucho Pero tú la ves y se ve de mayor de 100 años ¿Y si tiene cuánto? Tiene 76, pues no es para nada vieja O sea, se supone Con Fox mejor Ya están buscando, ¿no? Estoy escribiendo Estoy escribiendo el doc F Ahí está Y ahí es 3, dice Searching for Ahí también sale Searching for No, estoy listo Ah, el trato aquí Yo no me salí en el emulador Yo no me salí en el emulador Tenía un botán Ya, somos equipo gris Skrids, 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 Skrids Ah, no te has puesto nada Yo tengo botán, po Yo tengo botán, ya es tiered ¿Qué tiene una banana? Después tratan de escoger el stage y decrepe del 64 Se anda mejor Sí, porque este tiene más colores que... ¿Puedo hacer trill? No, me pegué a mí Pero no me pegué a mí Pero no me pegué a mí Pero no me pegué a mí Pero cuál... Ah, sí, yo Ahí estoy ya Pero este no es de 8 bits Pues este es escenario Por eso se aguarda que me laggea No sé qué es lo puto Que es uno de 4 bits Vamos a tener que aguantarnos ¡Uh! ¡Uh! ¿Y ahí el tanque? ¿Cuál es Fox? Yo, yo, Fox ¡Ya! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Sale para allá! ¡Selda ahí! ¡No! ¡Me caí igual! ¡Selda patrocinado! ¡Me costó! ¡Me mía, montona, weá! ¿Te costó, weá? ¿Te puedo montonar? ¡Hora! ¡Tapuna p***! ¡No, a ti porra! ¡Me están pegando aquí! ¡Ay, yo! ¡Ahí hacé toda la mía! ¡Ahí hacé toda la mía! ¡No! Ya me vó a tobo la empanada de nuevo De nuevo me sigo botando, weá Empanada culeada a su tinky ¡Tín que culeo! Es lo juega en equipo ¡Uh! Uhhh me hizo pijo, me saliera volando en la chucha Uhhh se cayó solo, se cayó Uhhh hermano, que esta pasando? Sale, sale, sale Uy ese Uy ese no Nooo, me hicieron ultracayampa No puede ser Está muy roto ese mono Uhhh cae el tiro Uhhh que mierda Cago el equipo rojo Uhhh la hueá buena Ya cual ese mono va a elegirlo Está roto Ya pongan el stage el que les dije yo No hay otro que estrenar con el foca Así que no quiero cambiarlo, va a estar Yo estoy listo y... Yo también, pero pongan el que les digo yo Dice pero ese start to lock it Alguien tiene que elegir escenario y listo no? Ya cual es? El que sale el tercero de abajo Ya está listo, ya está listo Ya alguien tiene que apetar start parece Ah ya Ahí estamos Cuidado Ah el nuevo tema Ya Este anda mejor ¿Con quien estoy? Conmigo Ah ya estoy el frío Vaya que nos va rotando porque nos ha tocado con todo jugar una vez Yo voy a pegarle al quesado Que sao Joder Yo tengo que piquear mal tanque Andais pegando patatas A mi no me pide a nadie No me pide a nadie Ah pero somos azules el fulgor Para allá este ¿Y quien es el estado? El fulgor ¿Por qué? ¿Quién es ese mono cartoon? El celavo ¿Quién es ese mono cartoon? El celavo El estado Joder Mi mono va a elegir Joder El cero Mierda Mierda Este rocío ¿Qué pasa con el empa? O chucha no No Yo estoy con el empa Uj jaja Casi me caigo Me ha dispe Uy Uy este ha bricido el zao jajaja 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 nooo 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 vean que esta soñando por su vez te pega puro olivo zanahoria te voy a matar mira lo mande a la cresta ah pero yo me deje jajaja jajaja se lejado mira bien lejado jajaja no se cuando pega sale 9 verdad el kit salio ya hay que evitarlo si salio 9 salio nooo le queda ay me quedan dos vías todavía uy se alcanzó te quedara abajo me quedé agarado justito callate ya tampoco como le estoy teniendo las mecánicas esta raro igual esta buena onda uy el monotero brígido jajaja si te pega si no le regasta Uy te me quedé en fulgol perdón eso ay que lazo de abajo esta hueá jajajaja y busquen estaban pegando los dos a el la metí la busa verá uuuh te mando a la mierda toma sonido, sonido, sonido sáquense su hit va de la mueñón si se fue ya ya lo viste ya jajaja jajaja uy de esa bautillo el espalá esta dando cara ahi lo esta dando cara ahi lo esta dando cara ahi la verdad lo sigo ahi uuuh jajaja te vio los dos esta es laa uuuh suelala wea jajaja no pero que esta bueno tengo un doctor mario jajaja mirate no tengo que seleccionar stage ya cual elijo eeeh trate de coger los mas planos hay uno que sube al lado de kirip hay como unos super planos quiero parar a joichi a ver quiero parar a joichi a ver unos super planos creo que este se es bueno que sean trate que sean que no la quieren no deja de elegir a joichi alguien lo eligio ya entonces cierto ahi tienes que apretar esperando los oponentes no deja de elegir a otro mono no deja de elegir a otro mono tiene que soltar el mono ah no estoy eligiendo mal po estaba eligiendo con el mismo boton de cancelar imbecil quien me toco yo somos los mismos de no ah igual estaba bien en nuestro que se te 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 jajaja votaste tu kiiko por pará en verdad yo soy joichi se me olvidó no me mate solo yo girase como huevo y se pone a girar concha esa manga para hacer tamor a lengua oh voy a ir a pelearle a la empanada si la empanada del mono pelado me recuerda me recuerda a los personajes del cuphead asi como antiguo del conquer? no un juego que es como es nuevo pero que es como retro se llama cuphead eh que son cabezas de taza oye tempece podemos jugarlo online el que lo tenga ahi un dia lo tengo que lo tiene? ah yo me lo compro a pc lo podriamos terminar online si esta en steam si esta en steam es que yo la tengo en la ebox se puede jugar cross play ebox pc ahi no se podriamos tratar uy ya cagueo eso parece que el sonido uy pero en el de la nube nooo loco que hay contralo todo fútbol tenis 3 vidas y ellos suman 5 2 vidas abajo de ellos pero igual eso pega lo de el empanado mario mario al doctor mario ah pero si anda zoneando nooo la sala es doc porque eres doctor viste ahi esta ahi esta tengo que votar al iron que tiene una vida menos asi que voto 1 vs 1 oh el esparaculeas ahi eso como un broly no no bien bien me sacrificie ah pero le quite vida voy a sacar la la furia del tibes paracetamol paracetamol el spray de ese mono esta muy bueno sale del zoneo sale del zoneo paracetamol como hubieras con otro papel asi sale sale de ahi bueno se caia uuuh y por que me pone como numero el mono que se usa ehh es un numero random que si te sale 9 lo votas automaticamente la partida osea de la del mapa es de los monitos antiguos de una consola antigua que habia los mister watch ah lo voy a buscar ah pero te estas tirando un numero a cada rato si por si le sale el 9 ah ah es verdad ya lo vemos uy le quiero igual uno contra dos todavia estan como todos pueden pasar no dejes que tienen numero uuuh asi todas pueden pasar estaras una vida como de morir no Tira número, tira número, tira número Oh, lo va bueno Tira número, man Sufritanga, sufritanga Loco, le sale el 9 y te gana, no dije que iba a que número Anda a la nube y tira número, man Se está cubriendo Anda a la nube y tira número Mira, está puro corriendo para tirar número Uno, man No, no, te tiraron Número, número No, no, no Anda a despedir los números, fulgón Mira, está haciendo los pasos prohibidos ¿Qué pasó ahí, señor 9? Está haciendo los pasos prohibidos Ya, el 8 es hielo No, no Panaculia paracetamol Churugel Sudapsin ahí Churugel Número, número No, no, no Apuradame No, no, no Número, número Uh, la hueá desesperaste No No No, no Uh, la hueá desesperada La cagó Voy a sacar un Miguelito Uh, nos mandos Nos mandos Yo no sé qué Oye, puro selección No estéis yo Vamos a ver, a poco de nuevo Para ir familiarizándome A ver Me quedé con un Miguelito Nos manda saludos Interostión y Steven Hernández Oye, qué buena que estás Saludos, amigos Vamos encima Está quedando aquí inmortalizado ¿Estás metiendo? Sí, pues Estás metiendo el... En Twitch, en Youtube y en Facebook ¿Cuál Twitch ponen? Danquili... Danquili, mi lado... 89, eh Ay, déjame mirar, no me acuerdo Oye, Panacachate lo que hice ayer, ¿o no? Te lo voy a mandar por Whatsapp Mira ¿A quién le gané? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué pa' la caga! Al Peluca A lo mejor era el nick falso Tuvimos la media mocha Sí, bueno La tuvimos la 2 en Danger Al Peluca Yo la... Yo la vi en vivo Ya, mira, está viendo Igual Me ganó 2 FT, yo le gané 1 Yo la vi en vivo Ya falta que... Sago un Raiden Un Raiden de 5 minutos, saco Ahí lo mandé por el Whatsapp Falta el empa, no más Ahí lo mandé por el Whatsapp, te ven pa' Oye, he tenido un puro espectador, yo, güey Te voy a hacer... Eh... Ray Yo creo que está... Está transmitiendo por los 3 lados, ¿no? Sí, pues Ahora... Ahora marca que hay 5, no más Porque están en Youtube y en Facebook, más que nada Oye, pero no está, ¿no? Esta ahí está Ahora apareció el Airborne por Twitch ¿Con quién soy? Espera, ¿Con quién soy? ¡Uh! Lo FP se va... Me caí al tiro Tomo lo mismo de nuevo ¿Qué? ¿Qué es eso? Peguemos la ley, porque está quieto No, espérate Ya, ahora sí Ya hay que... Oye, el mono de los números está acuático Nunca en mi vida lo había visto Ya, empecé cayéndome Ya, empezamos con los números para culiar ¡Nos manda salud! ¡Nos manda salud! ¡Nos manda salud el Impact! Digo que está con caña Digo que está con caña ¡Buena, tu infas! ¿Tienes el número? ¡No, no! ¡Que no tienen 9! ¡Nos manda! ¡Nos manda! ¡Nos manda! ¡Nos manda! ¡Nos manda! ¡Chao! ¡Y aquí por Maniac también nos manda saludos! ¡Jajaja! 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 ¡Estamos tirando tortilla! ¡No, no! ¡Ay, por favor, suicidémonos! ¡Pedate! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Tengo que ayudar a espanadita! ¡No! ¡Mate al... ¡Mate al Danquiel! ¡Si caché, me queda la última vida! ¡Tira el número espanadita! ¡Ya te cubro! ¡Esa es la estrategia! ¡Oh! ¡Le pegué! ¡El Under! ¡El Under! ¡Jajaja! ¡El Under! ¡El Under! ¡La voy a besar! ¡Víceselo! 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 ¡Ponaculé! ¡Tirando puro número! ¡Jajajaja! ¡¿Por qué no?! ¡La cámara no me persigue a mí! ¡Ya! ¡Dos número! ¡Taba bien! ¡Uy! ¡Le pierdo de vista a la... ¡el seguido al Fox! ¡Como que me está pasando muchas weas! ¡Uy! ¡Tira un nue! ¡Un nue! ¡Dachulí! ¡Estoy me salí pegando a Atac! ¡Estoy agarrando a Atac como condenado! ¡No! 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 ¡No me pude salvar! ¡No! ¡Danky! ¡Se me va para arriba! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ven para acá! ¡Casi se lo pego al Danky! ¡Tonea! ¡Mirudilla! ¡Uuuu! ¡Se cayó! ¡Cayó en el barril! ¡La masa! ¡Uuu! ¡Que wea! ¡Aaah! 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 ¡Otra vez cayó al barril! ¡Otra vez cayó al barril! ¡Coeche su! Loco, cayo todo el rato en el barril y se vio muy... No, no Arranca, salta, salta que arranca el minotaguerra Estas jugando a mortal Juega ya, chao Juega ya, chao Juega ya, chao Juega ya, chao No Asi es muchos terremotos estuvo de todas trampas No Disparé en la cuaiga de Akiko, si creen No Juega ya, juega ya, juega ya, juega ya, juega ya Juega ya, juega ya, juega ya, juega ya, juega ya Todo por el equipo Todo por el equipo Hoy me quedo, nos queda una pura vida, nos puede ganar el equipo un Goku Raditz y cuando la agarras y cuando la agarras hay alguien me mató en el agarre en el agarre tenes que machar el botón para salir ah dale todo puede pasar la doy vuelta agachado no oh no no brígido los rojos estuvieron bueno voy a sacar un kirby voy a sacar un jiggly tengo un kirby de 5 minutos cuello voy a sacar la narra el kirby tiene ganas y suya también el tiempo ahora puse un link pero al viejo no al joven oye quien presto una vida para mostrarlo ya yo me quedo parado total vamos a morir los dos si yo me quedo pone un stage plano pone que todo plano está abajo al final al lado del kirby ya es como de la galaxia si es como de una galaxia esto y no hay nada es solamente plano no atento con la tía rossi ya mira espera quien se sacrifica yo soy el link me quedo parado que hay que hacer no pero mira el que este en la orilla el yoshi mira ven yoshi ven a la orilla mira quiero mostrar algo adios no fue como el de recién con el doki ya vamos dos rojos contra dos azules que era el celda yo soy link no pero esta celda porque se transformó recién que era si está la hay que continuar con el con el otro mono con el que esta formado recién con la mina o con el robot como el robot como el robot o lo quizás ya porque tenéis que el mono mas mula eso es bueno el shake no pero no esta oye el kirby azul me esta pegando y su equipo jajaja a chucha a no chucha yo soy el kirby con la empanada ah el empanada el yoshi si po yo soy link sale para allá sale para allá sale para allá el kirby lo único que sirve es para suicidarse si este stage anda mejor que los demás cacharon que? porque tiene pocos fondos no hay efecto para ver en este hay que jugar en este hay que jugar yo tengo toda mi vida nos suicidado si ya no me queda nada vamo hoy nos vamo ahora es que volví a avanzar en 1 2 vueltas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 Vamonos Uy la hueue1 Hola, qué chistoso El único juego de transporte de Kamigaze es bueno, creo que tiene una infinita yo veo que en el de Wii U el Rubius entreno uno alguien se cambio de equipo yo estoy rojo ahora que wea alguien se cambio de equipo yo que de rojo ahora todos con chales para y yo estoy con trepa yo estoy con trepa está azul el Koopa eh verdad todos contra el Spawn acá pites el garras el garritas no, no te me pongo ¡No! ¡Te volví! Parece pelota de voleibus ¡Eh! ¡Mira esa cuba! Oye, ¿quién escogió Roy? Yo Tienen que coger la otra vez El que se llama Matt Ya ¡Oh! ¿Nos votó los 2? ¡Habiendo la mierda! ¿Te imaginas no ganar el palazo? ¿Todos vamos a aburrir? ¡Para hay que impedirlo! ¡Para hay que impedirlo! ¡Facto Nicky Irving! Parece pelota de bifo Ahora anda pa' allí pa' aquí ¡Estamos mal! ¡Uy! Y el Jigglypuan Le queda poco Acámoslo de dormir ¡Si! ¡Haz el cántico! ¡Haz el cántico! ¡Ya! ¡Yo te curo! ¡Yo te desprezo! ¡Yo te desprezo! ¡Para! ¡Dale! ¡Dale! ¡Anda! ¡Anda a cantar! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¿Qué pasa weá? ¿Usted quedó dormido? ¡Si! ¿Usted quedó dormido? ¡Uh, si! ¡Si! ¡A lo... a lo water! ¡Ah! ¡A dormir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Haz termino con que mi madre fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La agua muy pa' pera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, a mi me queda una pura vida! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Te imaginais que los gane con una pura vida? ¡Todo va a ocurrir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está pasando! ¡Ay! ¡Footwork cagó! ¡Acabo de cachar! ¡Me... me... 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 me morí sin querer! ¡Estaba cantando! ¡Estaba cantando y gane y puff! ¡No! ¡Uh, no! ¡Uh, casi! ¡Uh! ¡Impactrono! ¡Oye! ¡El impactrono! ¡Se resiste! ¡Uh! ¡Se resiste! ¡Se resiste! ¡No! ¡Es que no! ¡Me caí! ¡Pero me quedan dos! ¡Andate para allá! ¡Andate para allá! ¡Andate para allá! ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Que cosa! ¡Eeeeh! 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 ¡Los colores! ¿Tú ves el botón de salto, po? ¡Los colores! ¡Los colores! ¡Para que no vas a hacer lo mismo! ¡Yo estoy rojo ahora! ¡Sí! ¡Yo puedo! ¡Todo pongase rojo! ¡Ya! ¡Todo rojo! ¡Es para nada! ¡Y casi todo movimiento que es marcando con la X arriba es para salvarte! ¡Sí! ¡Y todo le saltes con dos botones! ¡Sus para arriba! ¡Sí! ¡Voy a poner esta! ¡Voy a poner esta! ¡A lo mejor no se la guía! ¡Pruéguela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Tienen que entrar! ¡Ahí estamos dos y dos! ¡Azul! ¡Kris! ¡Somos nosotros dos azules! ¡La derecha! ¿Ya estoy con el espal entonces? ¡Sí! ¿Quién es el Pichu Trash? ¿El Pichu Trash? ¡Jajaja! ¡El Pichu y el Chris! ¡Yo estoy con el Link joven ahora! ¡Vamos! ¡El duelo de espadas! ¿Ese es? ¿Ese es antes del Devil May Cry? ¡No! Este es de... ¡De Spirit Emblem! ¡Ah! ¡Ya no hay que ver! ¡Puta el mono! ¡Qué lexito cabrón! ¡No tiene ni un ataque! ¡Vamos! ¡Así como... ¡Como el Mario C! ¡Cuidado! ¡Me pido el Pichu! ¡Vamos Link! ¡Pichu me pueden demandar! ¡Vamos a jugar los Toros Chibu! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar los Toros Chibu! ¡Vamos! ¡No! ¡Bogu! ¡A mi! ¡Nooo! ¡Jajaja! Si me intenta matar para abajo me pasa eso Oh, le fallé por poquito. Cuidado fuera. Oh, me pegaste. ¡Vamos, Trix! ¡Vamos, Trix! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, wey! ¡Cómo voy a caer! ¡Ah! ¡Me andaron a la mierda! ¡Ya! ¡Pero tengo tres vías todavía! ¡Vamos a pegarle! Voy a tratar de pelearle al Dunkey. ¡Duelo de espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Duelo la muerte con cuchillos! ¡Uy, qué sé! ¿Cómo hizo? ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Devolví al espana! ¡No, espana, culé! ¡No! ¡No! ¡No, si te salva ahí! ¡Me entré! ¡Espana! ¡Está haciendo 214 vidas! ¡No! ¡Voy a caer de nuevo! ¡Oh! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Buena, me maté al árbol! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Me maté solo! ¡Se mató solo! ¡Me maté solo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me maté con cuidado! ¡No! 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 ¡Me maté con la campana Uy! ¡No! ¡Nous! ¡No! ¡Nous! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Muy! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Me maté! ¡Muy! ¡No! ¡No! Está dirigido, ¿verdad? O sea que se sumó en 37 No, me caí de puro buen Ya le quedo una pura vida igual que a mí Ya, entonces tengo que pedirme a fútbol porque Tengo la chance de uno contra uno Que tenga dos vidas, que pelear contra dos con una vida O sea que sea la hit, ¿no? Será muy fuerte Hace la gran soña, Danke igual Uh, mira Tu infinita ¡Lo bote! ¡No! ¡Por ahí! ¡No! ¡Mira, Danke! Arrancate, arrancate En las cuerdas Ahí está Mándate tu por tiempo, no me ha echado No, mira, aguanta 4 minutos Después se vayan a la puntaje ¡Uh! ¡No! 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 ¡Ya fue! Yo voy a intentar ya Igual Yo también ya escogí Falta que elijan escenario No se la quede tanto No se la quede tanto Escucha, la embarré La embarré Porque necesitaba No se la quede tanto No se la quede tanto Se fue a la mierda Ah, buena, buena, buena Y ahora sí Esta es la que no se la quede Esta es la que no se la quede Versus Team Luigi Ready A Ahí está, ahí está No, pero está bien igual Otra vez solo Otra vez Otra vez, yo soy conmigo Ya, yo soy Link y soy conmigo Estamos contra Mario y Bowser Mario y Bowser Casi se cae Casi se cae Es que no tiene golpe ¿Qué me está dando golpe esto? Ese es como poder telekinese Y algo así, ¿o no? Me maté solo Oye, ¿ya está vivo? Por supuesto No te creo No, no te creo Me maté, me maté, me maté Se acabaste la wea ¿Combie? Me caí una, eh Ya Ya, si le pongo el plazo Espérale, espérale, espérale Lo tengo Me trae el misilazo Se acabó esta wea Chururken Chururken Yo vi un Mewtwo volando a la ventana A la pantalla Me va a pegar el bluetooth Yo no estoy ¿Dónde estoy? Dej Ay, ¿qué hace esta wea? Ese wea el poder no lo tira para abajo Lo mantiene, ahí que Te acoto wea ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Jajajajaja! ¡Uhh! ¡Casi he votado! ¡Casi he votado Ausent! ¡Hay que meterse al Mitu! ¡Le pido una vida! ¡Viva! ¡Me salió! ¡Oh! ¡Brigido! ¡Anda la mierda! ¡Me salió, me salió, me salió! ¡No! ¡Caí! ¡Se le tiró un poquito! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¿Estás jugando live o no? ¡Oh! ¡Me tiró el culo! ¡Me cubrí el culo! ¡Vamos! ¡No! ¡Cagó! No he llegado ¡Yo sí llego! ¡Mira! ¡Me matamos! ¡Uy! ¡Se llevó! ¡Al límite! ¡Ahora sí me llegué! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡No! ¡La chenita! ¡Sacrifico! ¡Oh! ¡Ese Zelda va para arriba! ¡Va para adelante! ¡Va para adelante! ¡Va para adelante! ¡Va para adelante! ¡No! ¡Pero me quedaba una talla! ¡Hala cagá! ¡Soneo! ¡Soneo! ¡Se vive! ¡Sale! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Es que agorralarlo empanar! ¡No! ¡Se permitiré! ¡Me está sacando la chucha! ¡No se toman! ¡No se toman! ¡No! ¡Cagué! ¡Au! ¡No se toman! ¡No se toman! ¡No se toman! ¡Tengo un Link! ¡Tengo un Gotan! ¡Yo tengo un Luigi Vanovic! ¡Con ese tenéis que usar el abajo cuadrado Tankeli! ¡Abajo cuadrado ya! ¡Abajo cuadrado y saltando arriba cuadrado! ¡Y aquí tengo un Kirby Ace! ¿Quién me toca? ¡Con el Iron One! ¿Quién puso la laguera? ¡Esta no es laguera! ¡Se cacho! ¡Ah! ¡Yo soy el Link azul! ¿Voy a hablar contra el golpe? ¡Mira! ¡Difinita! ¡Ah! ¡Te cago a mi! ¡A dónde? ¿Cuál soy tú? ¡Ah! ¡El Link! ¡Puta! ¡Que soy! ¡Tengo que piquearme al... ...al Link azul y al... ...ese que está allá! ¿La evolución? Sí ¡Oh! ¡Ahí te encontrarás un Diabrano! ¡Ah! ¡Buena que hay uno en la lube! Tienes que usar ese, mira. ¿Viste? Que pega la japa abajo. ¡Pero la laga! ¡Se puma! Es muy guatón empanada. ¿Qué? ¡No! ¡Está limonando la chucha! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Estamos en la pitilla! ¡Estamos en la pitilla aquí con la laga! ¡Un Churyugen! ¡Un Yugen! ¡Dijo el Leo! ¡Uno Yugen! ¡Joder! ¡Anda la chucha! ¡Ah no! ¡Uh! ¡Saluda el Churyugen! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Un chua! ¡Está en la modifierda culiao! ¡Hola! ¡La sangre! ¡Eso es la gran Sack ya! ¡Soy yo! esta que le pegó al empanada el que estaba subiendo con la waga que gira saco esta wea anti aéreos va esta waga oh el cadenazo no uuuh no 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 que hice tirad me paro no 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 uuuh arterio veis tiene que usar eso tanque cachaste ee ahi me movido a que no llegara a no jajaja lo puedes pegar por abajo tambien es porque aparece hay una flechita ahi hay una flechita ahi aoooo me dio como trajo en equipo trajo en equipo hermano la voy a decir me asesino esta waga pasa en el leo no basta oye en esta nobecita no basta se cae si la esta ahi apretada mucho no que hice nooo me raje jajaja puta duraba mas me cago me gare porque soy el grande aah soy el gran link me pide el epa nooo me pide el epi vayaselus no no vayas no me da miedo pegar porque si no le pego light me da miedo dale no no eso la nube se va no venga venga ahi vivo uuuh que le pasao que le pasa con mi mierda esta pregando la muerta al 2 por supuesto basta basta jajajaja 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 duro de matar yo vi esa pelicula vamos a ocupar los mismos poderes ahi de bruce willy venga 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 esta bomba a explotar jajajaja venga ojo venga ah venga moriste ya ahora capitaz comando esta es loquito capitaz comando esta es loquito ahi esta botto con una vida mira capitaz comando que ya es de primero hay que defenderlo ahora se me va a suicidar no ah 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 me cagai tu cuerpo para parar uuuh estoy estudiando uuuh el brígido arriesgado este es como santa aereo con combo 109 eh todo puede ocurrir adios no fuiste uuuh cago vos corriste tan rápido no se fuiste fuiste oh la nube queda ahi mirale la uuuh uuuh no 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 la nube la hacele la gran league rechazo a la muerte no no uuuh 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 uuuuh uuuh Pero bueno, ahora no se agarra de la fuera, eso es lo que no, no cacho, no se agarra de la orilla Tiene que estar en la dirección de la orilla Oh, le pegué el empa, le pegué el empa por la chucha Estoy mirando para el mismo lado que vaya a caer, mira ¿Cachai? Porque si, si te... Ah, esto te va a culinar Así mismo Que es tu tapa No Ah, cago No, cagué Me quedan dos vidas más Ah, lo que me la vea, me quedan tres pequeños Voy a ser malabado Ese link no se va, po Está roto ese link Cuchillas Me da risa como va a ser malabado Bueno, vale ¿Y cuál es el poder oculto? Ahí está Ah, ya salió un nueve, veon Sí, está roto ahora, wey Oh, 200 No estáis ese wey de alba, no importa Esquinita Pisa, perdón Salgo un nueve No era un culiao pesado No era un culiao pesado Al empa le salía a la cara A la cara Uy, la wea buena No, me pidió al empa No, me pidió al empa, eh No, no se puede jugar No, no se puede jugar No, no, no se puede jugar Ya, dale, dale Yo le pego para que tú saque el nueve Saque el nueve, saque el nueve Saque el nueve Saque el nueve Ándate a la nueve a sacar el nueve Antes de lo libre Ándate Ándate a la nueve Ándate a la nueve Ándate A los dos Chao con ustedes dos ahí Uhhh Anda a sacar el nueve, uh Se cayó Se cayó Anda, se cayó Nooo, ya cagueé Tengo igualdad de mis visiones weón Esperanza era el nuez Nooo Tengo cagueado para que me salga el nuez Vamos a ganar los azules Es inevitable Ven para acá Oh mi señora, te giró tamas en la pieza weón Estoy intoxicado Estoy resistiendo los ojos así En modo chino vas a jugarle Coche, eso va, esto es para la caga Esto es como en Ucrania Eh, eh Las mea combi, mira Un Brutality La otra les apuesto a quien gana Los azules Los azules Todo el rato Un loco que maneja aviones Que azules para allá Cuidado Es que al ataque especial de este mono Vale caer El ataque especial de este mono vale caer El ataque especial de este mono vale caer Venga, venga El ataque especial de este mono Pero la bomba Era una bomba Toma un Brutality No Nubecita No 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 El botan está roto weón Pero está el botan Pero está el botan grande El botan chico Si El botan chico creo que es mas rapido Yo lo llamo para el sol No ¿Cuál? El sol Para el paga Para el paga No No Dice que es de los cuatro links o no? No No El sol El sol Ah Escuche el El lago de los links Dale 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 Oh Oh Jajaja Uh Ando a dos weón Ando a dos weón No No Cagué Hola No 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 Ya Ya Agachamos aquí Ahí Veche que los pines están súper bien Nueve Seis Ocho Wow Que chucha Que chucha Si weón Como que sacaron la orilla mal y... Chao Va a ganar lo azul Va a ganar lo azul Tiene ventaja el... El más heavy por ahora En vida Jajaja Toma 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 Que le da... Oh Oh ¿Qué es con? ¿Ustedes se lo ve? Parece... Es que... Ahí es movimiento que no cacho Como funcionan bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No me deja el tiempo para cargarla Ahí viene Oh no Era para el otro lado Es parado Tienes que vayan a abrir Jajajaja ¿Va? ¿Aleí? ¿Qué es posible? No es de otro tipo Jajajaja Los dos para la chine No es de otro tipo No es de otro tipo Que es ahí no va Adiós Adiós Ahí están ahí Oh Vale Ahora Tira el... Abajo 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 Ahí No 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 Vamos Tira un avión Se... 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 No Chocaron los golpes que chas tío Esa cadena es fuerte Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo 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 Uhhh Uhhh La pelea de culia de largo Ya cabrón Voy a tener que dejarlo Está bueno Está bueno, está bueno ¿Se va a borrar a tres o no? Tres colores, pues veo A ver Voy a poner más azul Está en tete Deja el lejido y te vaya Jajajaja Ah sí vos No pides el de nuevo Que no le va a borrar Le puse 2 Y ya está buscando 2 quefe Ah ya Soy azul Me devuelvo esto ya ¿Qué vamos? ¿Los dos torceros más? Sí, estuvo bueno igual el coche por su coche Funcionó Tú entretes y yo estoy cerrando Hola, bueno, hermano Estamos como cachándole más el estilo de pelea Si eso lo hagan Oye, yo otra cosa Creo que estas pelas quieran guardar Déjame desafiar Además de tu stream Creo que quieran la replay Sí, pues sí, dice replay en el Sleepy A ver Oh, aquí están todas las replays Qué buena Se van a poder capturar con la calidad que corresponde Hay muchas peleas que... Aquí para sacar Igual sería bueno hacer en la recopilación y todo eso ¿Ya qué tengo que hacer ahora entonces? ¿Vamos a guardar 3? No sé, por el álbum parece que se va No, yo tuve que cerrar Pero estoy aquí en el stream No más Que sea para conversar en el stream Estoy mirando el stream del Dunke Pero jueguen entre ustedes Ah, es que sería entre ustedes dos Déjame un Dunke Si hay su... Déjame hacer una llama y me lo estoy Ya Función entero a campo Entonces si ahora es así Ya no es stream Es direct Está bueno Los dos links están buenos Las mansas mochas Sí Está entrete, man Función entero a bien el Sleepy Me impresionó Cuando quedan solo dos Es como estar en la consola jugando ¿Viste? ¿Ahora está en la dos? Sí, pero estoy esperando a que vuelva a full guardar por teléfono Ya, Dan, que sigamos unas más Porque ahí tengo que ir a ordenar para mañana Ya, vale ¿Juego? ¿Tienes que ir a direct? Sí, estoy en direct ahora Y tengo que poner tu código, a ver Dice 137 ¿Cuál era tu código? ¿Era DanQ? Sí, DanQ Gato137 Ah, aquí está Me salió guardado Hermoso A ver, pones Doc Y te debería salir este artiro Le apretáis el R1 Y te marca el artiro el código DocF Puse DocF Ah, no, pero es con el número Ah, ya, ahora es con todo ya DocF Gato578 DocF Gato Listo Debería estar buscándonos Esperemos Ahí está conectando Oye, el empa tenía un ratito nomás Parece, no sé qué onda Oye, pero estuvieron buenas las mochas Es que yo creo que a lo mejor de ahí se van a acostar luego los cabrón No sé qué onda por el tema de que mañana van a salir temprano Y de ellos de Santiago a tu casa, ¿cuánto demoras más o menos? Como una o dos horas más o menos, yo creo Es como de aquí para Santiago, pero de Santiago para allá, claro Si ustedes son la cuarta región y esta es la quinta, debe ser como Trivarás para allá, po Estamos como al lado, estamos al lado, de hecho No, pues ustedes no son la cuarta, ustedes son la sexta, ¿o no? Sí, pues nosotros somos la sexta La cuarta es Coquimbo, estoy puro religiando Pero es como cerquita, 3-4 horas supongo Ojo y mañana viene el Fix, parece El Fixillito Se sigue tan cerca, tiene que ir, po Es que últimamente está en Santiago y... Está estudiando, po Se había mandado a hacer un stick, me acuerdo que me mostró la última vez El Saga Está en el Fight Kid Conectando ¿Cómo era tu nombre, Dan Kelly? Dan 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 Q Gato137 Ahí está Ahí sí, ahí sí Tengo Luigi Ah, aquí dado esta, pues se ve hermosa, po Mira la diferencia, cómo se siente ahora, po Ahora es una GameCube Así va la joystick mañana Pero bueno, el joystick por pull up, obviamente Hoy jugamos harto rato igual Digo A la tarde, ¿eh? Y esa cara va a ser de mí Está pero entretenida, la cuarta está guay Imagínate mañana en la placa En la GameCube Igual quiero poner el... El Mortal de Subwoofer, po Las dos... Cuad y casa, porque como... Como momento le falta poder a la consola, se pone lenta en las combis, po Por eso Quiero transmitirle todo Es que yo creo que mañana voy a ponerla aquí en vez de la Wii Por el tema de la transmisión Sí, po Hoy día hay mi hermano, voy a transmitirla a Super Porque yo ya sé cómo transmitirla con... Calidad bacán y jugarlo en CRT a la vez Yo lo hago con el custom que tenemos chaco Sí, po No, yo tengo un splitter, entonces... Hago un hueveo harto cable, pero queda nativo todo, po Pongo el... El Super en... En un splitter con una cajita que convierte lo análogo en digital Lo manda el splitter Y el splitter saco otro cable HDMI Y de digital lo vuelvo análogo con otra cajita Y lo pongo a la tele Yo lo hago con la caja de la antena Por la desaltión que poneis por antena Para poner en el canal 3 ¿Eh? Pone su uso para... Jugar en la CRT y transmitir al mismo tiempo, po Y funciona Yo un día quiero transmitir aquí en la Super Y... Mostrar los juegos con las mejores AMC UV La... Estaba bailándose a uno preparado el computador con el... OBS La Alpha 2 de... La Alpha 2 del... 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 Del SD2 SNES tiene la música de arcade Y no carga, po Porque el Alpha 2 cargado En Super Es bacán, en ese caso el SD2 SNES Igual es esterile chino, pero no tenés ni cuenta No, te lo pasas por ahora Sii Además cumple su uso No, me voy a morir Bueno, si Nooo Jajaja Los pasos prohibió No son No! 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 Devuélate que tenia garra tan que igual Oh me pego Ay 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 Esta bien Y aqui este juego tambien tiene combo Me imagino que tienen las meas combis Es cuando los pegáis estas veces en el aire Es combo No hay locos que hacen las meas Me va a pasar bien El árbol verdad po Oh a veces que llegaron Tu me vas a pelear y tu me vas a pelear No te salgas y después me mandas para allá po Espérame dan que para el futuro me estan tocando el timbre A mi me pasa lo mismo en la bañina y me guarras Jajajaja Jaja Jajajaja Jajaja Cómo estoy asi Voy a hacer Ayer vayas Ajá vayas Ahí ahí Vamos a comer Ahí Jajaja no puedo desprohibir parece que cuando te cubrir y te pegan como que se va achicando eso si, tiene tiempo voy a terminar, terminamos esta porque yo te quiera ordenar ya los bajos tiro tengo un lube de 5 minutos el borde de 5 minutos me dijo que la alrisa le dio el Timo la alrisa a la alrisa la alrisa le dio en el Timo y vemos la alrisa le dio la alrisa le dio jajajaja no no digo la hueá te vas a contar lo que era asi nooo me salio? uuu la mas buena yaa cabros nos estaremos viendo mañana ah ya cab tu buen ardo ya llego Después voy a ver el screen y todo el chonda Y mañana vamos a estar grabados también Lo que va a pasar acá Va a estar bueno, son materiales de estudio Al menos Ya chiquillos, nos vemos Voy a salir del Discord Queden bien, cuídense Igual el tanque A ver, aquí vamos a cerrar Entonces esto, porque se me olvidó Que estaba transmitiendo Estaba muy buen juego Ven chiquillos, si les gustó esto de Sleepy Y quieren jugar con sus amigos Así se llama Sleepy Y lo buscan en la página Sleepy.gg Yo ahí lo instalé para Windows Y obviamente ahí le bajas la ROM En este caso el Smash Y vas configurando y ya está Y puedes jugar con un amigo tuyo de PC a PC Entonces es súper estable la conexión Totalmente Y a ver, para hacer algo antes de terminar Porque obviamente son las Uy, van a ser las 9 ya A ver si alcanzo a jugar unas peleitas aquí A ver si sale algo entretenido Que se yo Y de ahí me voy a hacer el tecito Con mis hermanos Y todo ese tipo de cositas A ver, ¿qué está aconteciendo aquí? Vamos a poner aquí Así, a ver A ver si funciona Contra Contra cumple Uy, bajó el bostezo Pero asquerosamente Asqueroso A que el Iperrock le va a comer Lo alino Chau Miren 120 Estoy transmitiendo Se va a livear pero mal Aparte este lo jugó a mi amigo Que es el Chris Que está aquí abajo En Butenrochi Que hace terremoto múltiple Y se pone a reclamar Y lo más divertido Es que la técnica Del terremoto múltiple La aprendimos de un tutorial Que hizo el mismo Vamos a expectar aquí A ver Y si nos manda alguien De más cerca O con mejor conexión A ver Siento que está como súper fuerte Sí, está súper fuerte Vamos a bajar así en En 25 A ver Que por mania Que estoy en la quinta región Oye, Iperrock Dale con la wea No, si no te quiero jugar Buena amigazo Pero por supuesto Amigo Keyboard Falta poco Va a tener la máquina La voy a tener Con la placa de Mortal Kombat 2 Original adentro Y va a tener Groovy Mame Así que también va a tener La Ultimate Para que empecemos A entrenar aquí En vivo Si te tinca después Y por último Ahí no sé Compartimos ahí Tomamos sus tecitos O sus cosas más suyas Que todo va a decir Que es bueno Para el copete Pero para compartir un rato Se notaba que se iba a salir Porque se quedó parado Ya, vamos a salirnos de acá ¿Qué pasó? Oh, yo quería bajar el volumen A esto ¿Por qué? Está muy fuerte parece Buenísima Se ve modo Feliciano Jajaja Uh, ya Muten Roche y el Chris ¡Ah! Pelea brígida Ya, vamos aquí Excelente A ver qué es lo que ocurre Qué es lo que acontece Hay algo que yo no hago en los streams Que quería aprender Todavía no pongo El monitoreo A la voz Yo debería poner Para mientras hablar Escucharme yo mismo Me escucho porque Ah, va a entrar a Discord De nuevo Jajaja 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 Ya vieron, miren, eso de la barriga con Chazul lo que hagamos así Pero, se me transformó en un Raiden, miren Ahí ¿Ven? La pata fea Sí, yo también los tengo en el celu, los puedo jugar con el joystick de la Evox Estaba caminando hacia atrás y me salió una pata voladora Está con direccionales dobles ¿Qué está pasando aquí? Vamos a testearlo de inmediato eso, ya sé cómo provocar para descubrir eso A ver Ya, pero no... ¿Por qué te quedas parado, mijo? Ah, está yendo el stream Dice, a ver, quiero colocarle el plus, eso sí, o desbloquear a los tres Oye, la que es bacán en la Cap Edition Las Cap Edition Las Cap Edition porque las Cap Edition pusieron escenarios de la Mortal 2, de la 1 Y está desbloqueada ya por defecto, creo que... ¿Smoke humano? Y no me acuerdo si era Nob Saibot Sí, Nob Saibot, creo O desbloquear el más... Ah, a ver, Davo A ver, Davo Vamos a darle pelea, ah Vamos a la pelea Hay tres personas mirando Miren Qué redundante suena Vigil a la pelea Porque el Chris y yo Hemos jugado harto Y estamos cachándole Harta manía al juego Entonces Cada vez aquí son más Al error las peleas Que Ay Debería haber esperado Un poquito más Ya entonces ¿Qué se pudo entender? Eso del Del cara punch con bloqueo Obviamente es para generar En el otro Una acción Entonces en vez de hacerlo Con un ataque castigable Lo vamos a hacer Con ataques de fuego Miren ¡Paro de fuego ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Dice, a ver, en todo A ver, yo tengo que aprender a remapear los botones Cacha, que siempre con los débiles arriba Ah, pero esa cuestión es súper rara Yo ocupo los botones como ya estaban Predispuestos en la Super Nintendo Entonces me acostumbré, por ejemplo A bloquearme con el Con el L Dice, a ver Dice, de todas las vegas estoy tratando de Mecanizar todas las combis Si, voy a ayudar un montón Pero lo que te decía, puedes jugar uno que te imponga Como un mapeado de botones El de Super te deja cubrirte Con los dos de atrás Eh Para que un arcade no me cueste Mejor he dicho Si Oh, se rajo porque pasó Me quiere hacer un Frenchie o una guagua Esto lo vamos a impedir Ay, apreté la pata alta y no le... No se rajo por el disco Pero no se rajo ¿Por qué? No se raro, la pata alta y no se raro Dice, si... Dice, si... Dice, si... Sí Salió hoy con postura chistosa Uh, qué buena Uh, la bestia es un juego tenso Tuvo va A la gran Ya, este es un Baraka Que va a aprovechar el contra-ataque El castigo Fácil, hay que hacer que no haya un Un contra-ataque castigable Un contra-ataque castigable Un contra-ataque castigable Eso, ven Hay que estresarlo Si no, no hay mano Un Lugan disperso No, no fue peor, amigo Si me costó más que la cresta Eh, te iba a escribir Pero como estás viendo Prefiero hablar por aquí A ver si es que sale Oh El chipeo El chip damage ¿Cierto? Aquí el chip damage es clave Uh, me sustento el sonido de la novedad El chipeo Yeah No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Está aprovechando, ¿eh? Oh Ya, muy bien Vamos a aplicar otro estilo de juego Ahí es Scorpion Muy buen Scorpion por lo demás Pero era un Scorpion que esperaba mis movimientos para castigarlos Es decir, si yo hubiese hecho un poquito de daño Exactamente, al error Así que vamos a aprovechar Oh Así mismito, ¿eh? Esa patada de recuperación lenta Acuérdense de eso Se puede Y no funcionó Oh, qué buena Mira, vamos a hacer lo mismo Vamos a ver Está escuchando como robotino Robotino Como... Vamos a ocupar nuestra experiencia Ahora, contra ese tipo de juego Porque me van a salir a hartos mortaleos así Y aprendí a neutralizarlo Miren, les va a servir como una Una manera en vivo de Sobre todo con un Scorpion Que la única ofensiva que tiene En este caso Son esas patadas Además que las barrigas de Baraka Son más largas ¡Ah! El problema del juego al error O sea, es bueno, es precavido Pero es de desgaste de la energía enemiga muy lento Y si alguien descubre cómo neutralizarlo Baja más rápido la energía Del que está obligando esa estrategia Contra el otro Bueno, bueno Y para que ese golpe de lío funcione yo tengo que estar cubierto. Y tengo que justo estar descubriéndome en el momento. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver si sale. Ah, no, no salió. Uh, la fue buena. Ay, me cuenta jugar leyendo los comentarios en un entrenamiento. Bueno, ahí está Pedrito Yanka. Un abrazo a ti, Pedrito. Oh, me adelanté. Estaba buena. Casi, pero me adelanté con la patada. Fue una buena proyección de... Oh. Oh. Pese que no iba a llegar. Volvió recién. Ah, estaba tomando once. Oh, no están saliendo los movimientos. No están saliendo los movimientos. De hecho, era la patada y el hielo al suelo. ¿Vieron? Que no pegó ni la patada. Y que después hizo una patada de pie. ¿Te era estúpida? Errores de ejecución tontos nomás. Ya, vamos. Oh, era el cuad... Aprete el cuadrado. El de combo y... O sea, ese era el que quería apretar en mi mente. Y... Y apreté el de patada. No, 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 no Oh, yo, 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 then Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Había comido unas ricas pizzas. ¡Oh, qué bacán! Estaban buenas las peleas, chicos, vieron? Pero en vivo no podemos seguir. Dice que los chancletearon. Ya, pero ¿está vao o no va? ¿Juego? Parece que sí. Todavía voy ganando Oh Aquí Lugan contra Kei Tiene talas de ganar por los poderes Uuuuh ¿Ven? Porque los poderes de Lugan más por abajo Por arriba Entonces Johnny Cage Solo puede esquivar si quita un poquito más Pero yo le tiro los poderes Y agachado no le llegan Ahí no hay mano Bueno, ahí me está escuchando Woodgames, amigos Un abrazo que esté rico el tecito Voy a ver si cae alguien más en FightKate Para jugar un poquito Nos vemos Nos vimos Y sí, pues era cortida Así que Igual no podíamos entrar al Discord ¿Viste? No alcanzamos a hablar mucho Ya a ver Así que hay alguien más No, no hay nadie más A ver, pongámosle aquí al Archeichobar A ver qué ocurre A ver Que por mí yo le juego un ranking Porque ya la gente no está jugando Así es el tema Yo creo Puro jugarme a lo mismo ganar o perder Pero aquí en el FightKate Está este sistema del ranking ¿Ven? Cuando tú ganas peleas Vas subiendo de letra La mejor letra es la S Después viene la A Después viene la B Después la C Después la D Y después la E Y cuando tú vas ganando FT Que son las peleas con ranking Vas subiendo en el ranking Y están todos jugando FT En el fondo No sé si es porque Él subió la letra O porque Como tiene un número Como fecha de caducidad En la pelea Como que no juegas tanto En el fondo Pero se pierde un poco Eso de jugar Muchos minutos O horas Porque el juego es bueno Ya que eso te corta Como de golpe Y además como no subes En el ranking No te asusta mucho Vamos a probar aquí Un ranking ¿Ven? Eso es sin ranking Hermoso Ya Genial Veamos que ocurre aquí Y su conexión como 19 Ya igual es buena Vamos a ver Ahí va a aparecer En la pantalla El Ahí le pusimos Buenas amigos Un abrazo ¿Cómo me dice eso? Si hay gente buena ¿Cómo que son lo doble? ¿Cómo que son lo doble? Uy Veo una Una virutilla Y no pasó nada Con la virutilla ¿Cómo que son lo doble? Johnny Cage Como que algunos golpes Los escucho doble Y otros los escucho así como Como normal Como por ejemplo El grito de Cage recién El Sonó como con chorus Así como doble Me gusta ese Scorpion Va para adelante Vamos a aprovechar eso Ahora ¿Ven? Miren Ahora A ver Se los dije Ya tampoco Vamos a ser estúpidos Y decidí hacer un Fatal Fringship Pero Pero No es un enemigo Que haya que estar Oh Buenas Salta Salta Ahora Oh Creo que he tirado La punta Y pego una Patentera fea Oh Están buenas las peleas Ah Con Chazumanga Aquí la tengo difícil Que con cautera Porque resta Y contra Milena Es como Tratar de matar A un Tigre Con un ratón He de mirado Con Rollie Caminando Para adelante Si es que Eso ya Si está jugando Con teclado Puede ser Y si Le digo Espera A ser Reptile Yo también Le tengo fe Vamos a ir Para adelante Todo el rato Brígido Oh Brígido Oh Buena la pelea Hermano Pero es que lo ganan La Milena Con A verte Estaba bueno Ese Restyle O sea Esa Milena Estaba probando Cosas Eso sí Vieron que Salté Y me paró El antiaéreo Con Con el Estuvieron buenas Las peleas De De Smash Oye Suena como Doble El juego Y dice Bueno Juego Para bueno Y bizarro Está Acuático El Smash Tenemos que Estudiar Harto Ahí Ahí Quedó En posición Chistosa Jejeje Oye Las peleas Buenas Hermano Oye Me está Siendo Puros Monos No Ofensivos O sea Como Para ir Para Adelante Esto Tiene Todas De Perder Cuerpo A cuerpo Ay no Quería Hacer Eso Uy Le pegué Un Le pegué Un Boleo Antiaéreo Y salió Como Tardío Me llegó Este Igual Sal Oh Oh Bien El El Chip Damage Del Boleo Quita Más O sea Del Gancho Ahí Está Haciendo Una Apuesta Mala Porque Aunque Se Cubra El Golpe Que Yo le estoy Haciendo Cubierto Pega Más Que El Del Pollo De la Muerte Sabe Medio Raro Ya El Juego A este Voy a apretar El F3 Que Es Para Iniciar Oh Brígido Salió Todo Hermoso Ya Ven Ahí Está Cubierto Esperando Que Yo le Haga Un Ataque Castigable Como A la Patada Como Esa Oh Que Buena Dice Amigazo Hace Mortal Kombat ¿Se puede Jugar Online? Sí Pues En En 5K Es una Plataforma Gratuita En una Plataforma Gratuita Tú pones 5K Punto Com Se descarga Para Windows Para Mac O para Linux Y le ponen La ROM Y juegas Online Y es gratuito Porque funciona Con Patreon De Tienes que Saturar Los Novato Información Para Hacerlo Saltar Y Saltar Con Bloqueo Todo Rato ¿Ven? ¿Y ahora qué es lo que cachamos? Aquí voy a aprovechar que Él es un personaje que me puede meter en presión con los poderes Entonces Hay que tratar de No, no había nada que hacer Saben muy bien qué cosas tiene Scorpion E como punto de ir No había nada que hacer porque ese chino está loco Y aquí yo tengo más chance Shansun es la pesadilla de los ninjas Miren, a ver qué hace ahora ¿Ven? Es un personaje que se queda O sea, no es el personaje Él se queda parado a que alguien haga algo Entonces hay que hacer lo que se mueva nomás Mira Buena Está jugando Distinto a con Juan Te está tratando como de desesperarte ahora Mira, vete Ahí va Empezar a ir para atrás Uy, esa hueá que fue Amigazo Ese es el mismo de la otra vez, parece Eh Approach Apple ¿El ruso? ¿El que está escribiendo ahí cosas? No tengo idea No sé quién será Wings Wings Buena Me leyó bien Vamos a aprovechar algo Miren Miren Oh, yo veníííto Dice, ¿te acuerdas cuando estuvimos jugando Resident Evil el otro día? Sí Dice cosas así como Debe ser el mismo sujeto Round 1 Fight Listo Chavo, la cuestión Excelente Excelente Oh, qué rígido Dice Excelente Excelente Exactamente Sí Pero está más cauto el Arquichos Me gusta Sale, estúpido Está siendo muy predecible Está provocando que le haga barría Pegador 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 No más Ahí se va para atrás Uh, estaba cubierto Ven Ven Ahí sacó la lanza Caminando hacia adelante ¿Viste? Oh, eso es como los chicos Buena pelea Hermano Buscato Ah, hasta esta dispareja Para Cage Todo el rato A ver si podemos hacer alguna brigidez Aquí Oh, qué brígido Virgidez máxima No se puede hacer No se puede hacer Falando No se puede hacer De la llave Y Cuero A ver si Dice, FC lanza para adelante Y aún Wotan no sabe la teca en mi caso Yo tampoco me la sé Y aquí hay Jack, hay que jugar a la invisible Vamos a ver si es que aplica Oh, un combo en el hoyo Bueno, ven, hay que brigar invisible no más No Oh, casi Ah, que chate, es invisible, eh Oh, flawless victory No, que rico Ese reptile, reptile detonado X7 sub 0 va a provocar que yo vaya a buscarlo Ven, está caminando para atrás Así que quiero buscarlo con un Raiden ahí, po Mire, ven Así se hace Oh, buena Ya, ya le cachamos a este Vamos a jugarle con Raiden de nuevo Porque él dice Oh, me está pillando con los ganchos Al contrario Le vamos a enseñar cómo se hace Mira Oh, porque tenía que apretar la corriente de De Raiden Oído No 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 Le ha agachado ese castigo No, si llegó A ver A ver A ver Oh, no salió Buenísimo Están buenas las peleas Están buenas Me hace pensar Arto, me gusta Ha subido A ver 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 A veces los números nos digan lo mismo Uno lo nota porque son pelíscolos que uno ya No, ahí no tiene que hacer un ataque que se recupere tan lento ¿Por qué pasa eso, eh? Agachado, miren, agachado Es que lo bueno es que ha durado harto, ¿cierto, Chris? No se salió Entonces está entretenido eso No, así Yo creo que este loco estuvo sin jugar un tiempo Y le hizo bien porque hubo un tiempo que estaba como Como que no jugaba mucho No No es lo que quería hacer No Me equivoqué Sí A ver, vamos a ver cómo reacciona a un zoneo Ya está esperando el contraataque, no No Ahí le... Ahí estaba, ¿cómo se llama esta cuestión? Hice uno para adelante para pegarle el sobaco Y parece que me había cargado un para adelante de antes Y me tiró un poder A ver, ¿qué es, po? ABC Pero son cosas que ocurren Este match Yo diría que es más para Para Jax A ver, vamos a ver si que sale el papel picado Ya Uh, la buena buena Oh, no salió Ahí tenéis que tener a Jax cerquita Lo alejáis mucho Eh No, es pa Pa temer Oh, este igual está peludo, ¿eh? Pero más por luego ganar la Milena Hay que tener cuidado, no más Choro, no más, viste Caminar y ponerle un gancho al tiro, no más Dice desafío, ¿no? Uh, la buena chistosa A ver, ¿qué atina ahora, po? Era obvio Dijo, a la tercera, ¿no? Justamente estaba esperando Que él esperara Que hubiera una tercera, ¿no? No, era muy lenta la bola No, era muy lenta la bola ¿Qué dice? Escuático ver una quitona esperona frente a Reptile Debería ser al revés Es que Wall Invisible te tiene todo el rato Si como perseguido de que va a ser Esa hay que hacer ven Eso hay que hacer La batalla de Liu Kang va en caída Cago La mea de perro Pero por su voto, pues señor ¿Usted es moderador? ¿El Ale es moderador? No, ¿quién más era moderador? Creo que tengo tres También lo eres en Twitch ¿Otra vez esta pelea? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sale Toma Cario y balón Toma 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 Jajajaja Uh, loco chistoso de la valián estrella Hay carepalo, vamos a pegarle esta gitana Nada de estar esperando aquí cosas No, mira, ahí Eso Y ahí le vamos a la cabeza Oye, ¿qué está pasando? Oye, esta buena la pelea en verdad De verdad que el amigo Orchichov Ha subido el nivel Es que está más causto, no se tira tan a lo loco Tiene un buen plan de ataque Y sabe sorprender Mira esta AAAAA Veiste Me gusta pegarle gancho para acá Me gusta pegarle gancho para acá El!! Brigido!! No, no salió, iba a ser el Friendship, pero justo salió la letra. Uy, dos baracas seguidores salidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ven? A lo que yo decía adelante es que está jugando a, por ejemplo, se queda cubierto esperando que yo haga un ataque como las barrias porque las castiga con gancho, ¿se dan cuenta? Y miren, y ahora... Ahí lo tiras para allá y le va a ir un gancho, ¿vi? Ahí lo tiras para allá. ¡Ay! ¡Qué rico! Esa es la moda hoy en día chiquillos Para los que Se suena como chistoso Como que fuera cualquier wea Pero Un ataque que O sea castigable como las barreras de los ninjas Se quedan cubiertos y te los castigas con un gancho A ver No salió Ah pero quiero congelar un caída Quiero hacer el El State Fatality con convito Uy ganaron se ha puesto la música como cherno Y está sonando bien Miren Miren lo mismo que les decía recién ¿Ven? Un Chasun que Se queda cubierto Para hacer un Una contra Por ejemplo corta la bicicleta Por ejemplo me digo La pata voladora se cubre y pata Bicicleta Entonces Aquí a este hay que jugarle con ataques que no sean castigables Así Ahí un poquito Y hay un Eso ya hay para atrás ¿Ven? Solo que la barrera de Chasun es más rápida Entonces en la barrera nunca le voy a ganar ¿Ven? Es lo que les decía Si hago un ataque que no sea castigable Tengo más tiempo para Para recuperarme Y cubrirme Falta Oh Música chernobilística Ya la arena chavacán Y vamos a cambiar el Vamos a darle F3 de nuevo Oye ha resistido harto A 23 ¿Él será un guerrero? ¿Él será un guerrero? ¿Él será un guerrero? Se dan cuenta de que Se queda cubierto todos los golpes necesarios Hasta que él oye que hay una barrera Y le pegue un gancho ¿Por qué les digo? Esa es como la moda hoy en día Uhhh Ese gancho no sé por qué me llegó Su F3 ahora ¿Ven? Así que lo que ustedes Tienen que pensar Es cómo atacar Y poder Doblegar a su enemigo Sin tener que depender De esos ataques De recuperación corta Y sacar su torpedo A ras de piso Obviamente Ahí Para darle el toque A ver si sale No, no salió ¡Pata fea! ¡Pata fea! ¡Un rayo! ¡Pata fea! ¡Uh! Ya, está jugando precaído Me gusta Baja de hacer pata fea Estupíese ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¿Se dieron cuenta? ¿Será que Torpedo de Player 2 Le gana al Torpedo del Player 1? Vamos a tener que estudiar eso después No sé qué opinan ustedes ¡Sale aquí! ¡Pasar las cuevas! ¡Toma! ¡Combas las cuevas! ¡Me hago de perro! ¡Ja, ja, ja! A ver si sale la ridícula ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Qué buenita! ¿Estás jugando la pura pata? A ver si sale la estupidez ¡Ahí viene! ¡No! ¡Sale! ¡No! ¡Oh! ¡Me salió la estupidez! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no importa Son cosas que más Pero Yo iré a hacer la estupidez Voy a jugar con todos mis poderes Tú te lo buscaste Con todos mis poderes Ah, es cierto, ¿no? Ah, es cierto, ¿no? Y me paro en su cara Así de disolente Le pisamos ahí el pescuezo No, otra vez esta pelea Mira, ahí, oh Ay, eso Mira, mira, mira Uh, calculé mal A ver Ya, me gustó ese genitama inteligente Vamos, pero miren Buena Ahora, ¿qué acabas de ver con el Johnny? Lo mismo Atacar Y obviamente tienes que ir a empatarlo Porque si no pierdes por tiempo Y empieza a ir para atrás Y si hago lo mismo Va a resultar lo siguiente A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Así se hace Lo que quieras hacer Oh Oh, me salió Quiero hacer el remate de Super Saiyan Pero no importa Uh, esta pelea es brígida Eligen a Scorpion siempre como un anti-Raiden Pero mi personaje es Raiden Aquí lo que tú tienes que hacer Justamente eso Oh, robotín Ahí viene Ven Ven, espera mucho el momento De hacer algo Y no lo termina haciendo Al final Entonces ahí le mete el precio Ah, bien Estaba bien preparado Estaba bien preparado Me gusta Ahí viene ¡Vamos! ¡Vamos! Baja ¡Vamos! Trabando ¡Suscríbete! ¡Una patafea! Ven ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Qué puede ocurrir acá? ¡Oh! ¡Me lluegué ahí! Error de ejecución ¡Uh! ¡Qué rico! A ver qué ocurre A ver, a ver, a ver ¿Qué fue esa estupidez? Amigo arcade ¡Oh! ¡Me salió la maniobra del circo! No, pero esa pelea no vale Milena contra Reptile Es un abuso Así que no cuenta Vamos a instiguar los 6 nomás ¡Brigido! Ahí el problema es que él no dio su energía Hay un punto en el que el chip damage te mata Igual, ¿no? Oh, salió abrigido este chino ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Oye, yo iba a jugar poquito y iba a ir a tomar once ¿Por qué iban a ser las nueve? Ahora son diez para las diez, ¿qué está pasando? Igual esto no es tan imposible, ¿eh? Baraka, igual es un mono que se las trae Miren Miren, mira 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 Como decía el leo, el saco, ¿viste? La pata fea Oigan, la pata fea es más útil de lo que ustedes creerían No, salió el cross attack Dije, jugando te debes a tus espectadores Es un bot de lag Ya, a ver si los espectadores están súper aburridos, ¿verdad? Supongo O no lo sé Ya, es un cage que ocupa muchas patadas sombras contra un Kung Lao Entonces Cuidado Cuidado Dice el Kirit ahí A ver que atina A ver que atina Buena Me cubrí mal Ahí me voy a apretar un F3 de nuevo Están buenas las mochas Ah, no voy a ver que se va Hasta los 30 Ah, ya F3 de 30 Estamos parejitos ya Ahí lo hicimos Oigui Mira, el mismo que ha salido hartas veces ya Pero al revés Pata fea Gancho Ahí No, yo creo que el Faber Está al nivel de Arquichau Quiero estar, está mejor Alcance ahora Oh, brígido Ahí No importa que él me pegara bolas bajas Pero por la energía El chip damage A los dos no iba a quitar lo mismo Pero le quedaba menos energía Y iba a morir antes ¿Ven? Y ahí ocupar todo el jugador agachado Sin cubrirse O sea Oh 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 Pero sí, pegué un gancho No sé por qué eso hace poder Qué chucha No entiendo Es lo que les digo siempre Cuando quedan algunos como comandos ingresados A la sala a lo mejor Llegué a pegar un gancho Pero como que finalizó el El chorruguen de axila Y finalmente pasó eso Ahora que atina Mira, si quién va ganando ¿Ven? Él espera mucho que uno se venda Pero si yo voy ganando No tengo para qué hacer Eso yo La barrilla de las mujeres Es más larga que la de los personajes En general Entonces Él está cargando Moviéndose atrás Para hacer la batasombra Pero hay una distancia a la que se hace Miren Ya no Intentar hacer friendship ¿De quién va ganando ahora? Mira, venga La vamos a copiar Uh, buena esa No la había visto Como que la animación De la batalla Que congela más tiempo Que chero Buena Así 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 Era muy obvio Mirá al gorro Y le tiraba un rayo Un rayo Un rayo desordenado Un rayo desordenado Sale aquí Uh, era combo cancelado Ese castigo es muy bueno Combo cancelado Y el cuchillo Ese Se ve bacán Para que la animación de eso Empiece a funcionar Uh, qué bonito Ataque cruzado ¿Vieron? Patada y cuchilla Vamos a darle las gracias Como responde A ver Gracias Amigazo Un abrazo Buenas noches Y la Sí, gracias por las peleas Gracias por las peleas Estuvieron Brígidas 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 Así Buenas noches Yo creo que debería ir a tomar once Como todo ser humano En este planeta ¿Cierto? A Merida Aparte que son Vamos a dar un corazoncito Aparte que Mucha gente De la que yo transmito Otras cosas Resinibles Ñoñerías Entonces se aburen Yo creo mirando acá Ñoñerte Que está en terofome Aquí el Miren Pues este tipo Miren De México Y con wifi El descarado Siento Está en una me gusta Ahí este tipo Este otro es de Ecuador 129 Este está con wifi Es chileno Y marca 37 Pero tú marcas Y como que se teletransportan Los monos Porque no carga bien ¡Ah! 101 ¿Qué me dijo? Saludos a Danquely Tengo un caballero Para las mochas Oh miren Que cordialidad Me encanta Gente simpática Así motiva la escena Fue todo un gusto Haber jugado Con usted Amigazo A ver ¿Qué viví? Para plasmar Lo que viví Porque no quiero Escribir por cortesía Ni mentirle A ver También aprendí También aprendí cosas Sí Tengo que trabajar Más la Paciencia 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 A veces Me desespero Un poquito Jejeje Jejeje A ver el tiro ahí Quiero una placa Brew Para Xbox One Para ¿Sí? Si te llegan Amigazo Avísame Porfis Porfis Ahí ¿Ven? Ustedes no ven nada Solo me escuchan Vamos a hacer así Esto está pasando Este es FiveKey Y todo lo que yo escribí Está acá ¿Ven? Él salió aquí a la sala Y puso saludos A todos Y ahí está Nuestro diálogo ¿Ven? Y claro Ahí la brucha De preguntar por la placa Y lo que yo les decía Recién de los ping ¿Ven? Miren Aquí salen las banderitas Este sujeto Que ustedes ven aquí Es de Guatemala O sea tiene la Guatemala ¿Ven? Y es de Miren Un ping de 187 Injugable Este tipo Es de México Habíamos dicho Wi-Fi Miren Con Wi-Fi 159 Injugable Este es chileno Pero también Del Lollipop Y miren Él tiene buena conexión Pero No quiero Quiero jugar con Por ejemplo Estuvieron buenas las mochas Pero que estén peleados Que me ganen Para aprender algo nuevo Por ejemplo Él es letra D Y por su historial Aquí vamos a ver Que no tiene muy buen Pronóstico en las peleas Entonces jugar con él Es como Jugar por jugar Para ganarle a alguien Y eso es lo que yo busco Al revés Que me hagan pebre a mí Para empezar a aprender más cositas El Leo El Tío Wotan Todos ellos Me pegan Y con ellos aprendo harto ¿Ven? No Miren Era letra E Que es la más baja En Faking ¿No? Hay que nos dice Aquí el amigo A todos nos pasa Pero hay que tener La templanza Tengo unas brew Que están publicadas En el catálogo De Whatsapp Vamos a ver El catálogo De Whatsapp Entonces Vemos que Fakir Guerrero Está escondido El híbrido Air Él era un hater De Play 3 Que se llamaba Mortal Cumbia Rogó Mico Uno de mis partners De clan Lo quiero mucho Él es de otro clan El de Faker Pero es amigo mío Hace tiempo Que queremos conocernos Algún día vamos a poder Concretar eso Ya que a poco va a tener Mi máquina Voy a invitarlo a él Y al tío Lechecero A los dos Y vamos a compartir Y conocerlo Porque uno aquí En el 5K Vení Que se escribe cosas Tiene buenos momentos A veces algunos pelean Pero la real manera De conocer a alguien En persona Y se ve que ellos dos Son muy bacanes Así que ahí vamos a tener Partners de entrenamiento Personales Y mis compañeros de clan Que van a estar aquí también El Fabre de Quilpue Y el Ale Que es de Valpito De Play Ancha Para ser más específico Así que se vienen Buenos momentos Pero si no Antes terminarlo Resident Evil Ya yo creo que vamos a terminar Este stream Antes de eso sí Quiero probar aquí Algo en vivo Ridiculeces Técnicas Mortaleras A ver si algo Le hace llamar la atención Y termina jugando Mortal ustedes Uno nunca sabe Cambiamos aquí La escena Ahí está la escena A ver Yo en este juego Mortal Kombat 2 Que están viendo Ustedes acá Uno aprieta F3 Y resetea Como quien dice En la máquina arcade Lo genial es que Tiene Loat y Save State Como el juego De Super Nintendo Miren Yo puedo cargar Ahí tenía grabado Porque estaba Pesteando cosas Con Kitana Ayer Miren esto Miren que bonito Dos combos Ahí Y el abanico Ven Ahí También puede ser Eso Puede ser Más cortita También Puede ser Como era Ahí Eso Ven Deadre También podemos No pegarle Y practicar esto Ahí Dar paso A la miliana Ahí No Eso fue muy Ahora sí Miren Dar paso A la Kitana Ahí Ya a esa altura No Me cuesta Dominarlo todavía Pero me sale harto Ahí está Ven Miren Dar paso Oh Ahí Ven Ahí También hay unas cosas Interesantes Miren Yo aquí puedo manejar A reptes con el teclado Aquí Combinaciones Voy a aquí Grabar Save the state Miren Grabé ahí Ven Ahí Miren Esta es bonita Oh Uh Qué bonito Y ahí Miren Todo eso quita Ven También se puede Hay una que aquí Vamos a practicar en vivo A ver si me sale Vamos a grabar Ahí Esto es No Estaba muy allá Ahí No Se me cae Ahí Ven Vamos a grabar ahí Se puede hacer una de 12 O sea de 6 Uh En vez de hacer de 2 combos Como la que todos conocen O sea se da 3 Pero me cuesta Ahí tomar el timing Para que Kitana No caiga Ven Si se puede A ver No Último intento Para no aburrirlos A ver No 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 hay caso Y a qué más se puede hacer Aquí con la Kitana La combi que ustedes vieron recién Ahí miren Ahí Y le ponen un barrio Decir que no se lo cubre Pueden practicar algo más Más normal Vamos a tirarlo para allá Quédate ahí estúpido Pueden practicar Este cuesta tener timing Porque no se recuperan rápido De la patada Las mujeres Como los ninjas Hombre Ven Como era Oh No 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 se puede Puede ser eso Ahí también Puede Esa Puede ser Creo que con 2 combos Se va para atrás Si Lo pesca como maximum damage Ven Y ya lo otro Es directamente Practicar el Esto A ver Da el paso ahí Ahí la idea es que el pie de Kitana Pase del otro lado Porque ella Miren cuando va caminando Acá se va a cruzar Justo el pie de atrás Hacia adelante Ahí En ese momento Es que hay que saltar Miren ahí Ahí Y lo tiras casi llegando al suelo Y Le haces el otro Ahí Ven Ahí Ahí pesca al otro Ven Pasa ahí Y ahí Y se murió A ver Ese tipo de cositas Que más les puedo mostrar A ver Los cross attack Que en el fondo Ponen una patada Justo cuando el personaje Está cayendo Ándate para allá Y lo cruzan con otro Por ejemplo Si la ponen ahí No A ver Otra vez Del otro lado mejor Me cuesta menos Ahí A ver No Más abajo Ahí Ven Y lo pueden incluso Ahí combinar con Ahí miren Si todo eso sirve Bueno y lo que vieron Delante ustedes Que si el personaje salta Lo pueden parar Con un haste aéreo De De combo Y practicar unas cosas re buenas ¿Qué les iba a mostrar yo? Los ninjas A ver Vamos a grabar aquí La pantalla de elección De personaje Eh Los ninjas Los tres Vamos a pensarlos Como Daniel Pessina Él es Daniel Pessina Johnny Cage Los tres están Interpretados por él Y el mismo Johnny Cage Los cuatro Daniel Pessina Tienen los mismos Recovery Los mismos timing Vamos a poner a sub cero Aquí Uy Cambié la escena Estoy dejando la caga Ahí sí Ya ven Todos los ninjas Tienen el mismo tiempo De recovery Entonces se pueden practicar Cosas muy chulas Como diría uno Vamos a dejarlo aquí No es necesario Congelarlo para esto Miren De cuatro Ven No se puede hacer De cuatro Si el personaje Está congelado Porque ya te pesca El hielo como un golpe Ahí se puede hacer De a tres Como recién ¿En qué caso pasa eso? A ver No lo puedo hacer yo solo Pero creo que si lo congelo Y hago eso Ven Se va hacia atrás El hielo es como que Fuese un golpe más Si es sin hielo Puede ser de cuatro Pero si es con hielo Solo puede ser de tres Otra vez Ahí Esa es la que Con el hielo Y ¿Qué más les iba a mostrar? Ustedes pueden tirar Al ninja allá Se echan un poquito Hacia atrás Porque si están pegados No resulta aquí Y lo pueden matar A puros voleos Miren A ver ¿Ven? ¡Brígido! Así se hace ¿Qué más les vamos a enseñar Ahora? Una ñoñería Así como está La combinación Con los combitos Entre medio Que es esta O con cuatro Oh Me equivoqué Oh Madre no Muérete Así como está La combinación Con los dos combitos Está la de un combito En el caso del hielo Y también se puede hacer Sin combitos La de los combitos Quita un poco más Pero le fallas Pero le fallas el combi Y pierdes la combi Esto ahí se lo asegura Miren Siempre va a llegar El gancho Después de la patada Ahora aquí hay un movimiento Que yo les voy a enseñar Vamos a grabar Por si me paso de energía No, no se pasa Y ahí está en danger Para tirar Para tirar Para tirar al ácido Uno aprieta Los dos golpes Bajos Y pega el gancho Lo que vamos a hacer ahora Es pegarle una patada Así Vamos a Apenas le impacte la patada Voy a apretar el combo bajo Para tener los dos botones apretados Y le voy a pegar un gancho En el aire Lo mismo que les mostré recién Esto, miren Pero ese gancho Se lo va a comer Con los botones apretados Y va a caer al ácido Y miren lo que pasa Con la música Esa es la música del danger No es la del fatality Miren Si yo lo mato La música está ahora, miren Se dan cuenta Y después de que yo lo tiro Va a cambiar la música, miren ¿Ven? También lo que se puede hacer Es Tirarlo al ácido Igual que Como lo hacen Pero congelado así Miren, se bugea Cae congelado Y se descongela También lo que pueden hacer Es matarlo con este fatality Ah No, porque no lo he matado No lo puedo hacer ese hielo Ahora sí Ese Pueden hacer esto Ah Este fatality Que es así ¿Ven? Ese fatality Para matar a un personaje así Pega un gancho Y uno como tira Al personaje al ácido Con un gancho Ustedes Ustedes hagan ese fatality Y cuando la animación Del gancho de Sub-Zero Comience Apretan los dos Los dos botones Bajo Y lo tira al ácido Con la pantalla oscura Miren Muérete Estúpido Uh Estoy puro tonteando Ahora sí Ya La voy a bajar así Y grabamos ahí mejor ¿Ven? Miren Y ahora no hay música Miren Sub-Zero Miren 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 Fatality Ah Brígido Sale ahí Vamos a volver a la selección De personajes Y les voy a mostrar algo Aquí con los ninjas Vamos a elegir a Reptila Ahora Otro Otro daño de pezones Aquí Ah No Para arriba Ah Estoy equivocado Botones Ahí está Excelente Ahí está Ya Miren esto Voy a grabar Para no tener que hacer todo eso Ahí grabé Vamos a grabar Con Reptil saltando Ahora lo cargo ahí Miren ¿Qué les voy a mostrar? Se puede parar Eso así Pensando que viene Reptil Con un salto Puede ser así También puede ser Un gancho Puede ser un barrio O también puede ser Así miren Con un combito Sin embargo Si yo ese combo Se lo pego más abajo Quita menos Si lo pego cuando Él está en más altura Miren Quito más ¿Ven? Miren Incluso a veces Lo pesca como maximum damage Miren Esta es la altura Miren Maximum damage También pueden Hacer eso Ahí ¿Qué más puedo mostrarles? Miren Vamos a grabar aquí Y miren esto Se puede hacer así Ah Ahí Oh Bienito Ven Ahí Otra vez Miren Ya ¿Y qué les voy a mostrar ahora? Lo que yo les decía De los Daniel Pesina ¿Se acuerdan? Con Reptile aplica Como Reptile no congela Puede ser La de 3 Miren O si ya tienen los timing dominados La de 4 inmediatamente Y un barrio ahí Obviamente Pueden hacer la de 2 Para irse a la segura Todo funciona Tenemos todas esas cosas Con Reptile ¿Ven? Y Incluso también Podemos hacer esto ¿Cómo era? Vamos a grabar aquí Con este saltando acá Miren aquí esto No hay un poco más adelante A ver Ahí está De 3 ¿Ven? Y así pues ¿Ven? Hicimos la de Daniel Pesina La de los golpes También funciona La de 2 La de 3 Y por último La de 4 A ver Todas aplican ¿Ven? Todo se puede aquí Y por último También se puede hacer esto Te echas para atrás Vamos Ahí ¿Ven? Ahí No es como Aquí Bueno, también funcionan ¿Ven? Ahí tiene que ser La creatividad de ustedes Pues chiquillos Vamos Vamos a poner aquí Scorpion Uh, aquí se va A pifiar un poco Por un instante Es porque Los botones de golpe Los tengo justo En donde cambio Las escenas Del mortal Vamos a grabar acá Lo mismo con Scorpion Y aquí con este Pueden ocurrir Unas cosas bastante buenas Porque Scorpion Es un personaje aéreo Lo mismo ¿Ven? Un gancho Un voleo Un barrio Uno de esos Una pata hacia arriba Un combo hacia arriba Lo que a ustedes se les ocurra Pueden incluso Pescarlo Garebalo Pero aquí está lo divertido Miren Pueden hacer lanza y combo Y le pegan Pueden hacer Dos combos y lanza Pueden hacer dos combos Teleport y lanza Miren Oh Qué bonito Miren tú lo que quitas Y pueden agrandarla más todavía Miren Ah Oh Los valles No Ahí Pero qué bonito ¿Ven? También pueden Parar eso Con un combo Hacia adelante Así Y pescarlo en el aire Miren También pueden hacer así Y hacerlo después Miren Uh Qué bonito ¿O no? Miren Pero qué bonito Hermano Brigidez máxima Mucha Mucha hiperactividad No Estamos muy dispersos Vamos a ir a la orilla Miren Una combi bonita Vamos a grabar aquí Bueno Acuérdense Él es Daniel Pesina Lo mismo ¿Ven? Oh Es la de tres Oh Ahora sí La de cuatro No Ahí están los cuatro Un barrio Si quieren Pero Scorpion Por ser Scorpion Y el ingenio de uno Miren Ahora sí A ver sale Uh Miren Llora Oh De siete Miren Un majar de combinación Estúpido Muere Está buena Esa ¿Ven? Entonces ahí ustedes tienen que practicar El Scorpion Un personaje bastante aéreo Por eso les mostraba yo recién Estos combos Desde el aire Que te pesca Y ese tipo de cosas Y por último Como los demás Miren Lo mismo Si aquí es puro Dominar el timing Yo todavía soy un Un incompetente No lo domino tanto Pero está la idea Y tengo que estudiarla A mí me gusta estudiar técnicas A veces estoy así Puedo estar una hora repitiendo El save state Para puro repetir Estos movimientos Es como genial Bueno Y como hablamos de los Daniel Pesina Vamos a Daniel Pesina Claro está El sujeto de prueba Aquí está Lo único triste Es que le hemos pegado a Reptile Todo el rato Vamos a cambiar la escena De nuevo Porque como les digo Soy un heal Que tiene el botón De atracción En los cambios de escena Miren Lo mismo Vamos a grabar aquí Ahora Saltando Ahí A ver Con Vito Y lo mismo de Nath Si lo pegamos más arriba Pega más ¿Ven? Y aquí tienes que Improvisar usted Puede ser eso Puede Pueden ser dos Ahí Puede ser así O ahí Uy Igual puede ser Uy Igual puede ser eso A ver No Bueno Hay que improvisar Hay directamente Ese tipo de cosas Ya vamos a Llevarlo para allá Así como Scorpio Tenía una combinación De siete La de Key No es tan grande Pero de cinco Igual es bonita Miren Tenemos la de dos Como les digo Los pesinas Se recuperan más rápido Cuando digo recuperan Es la animación En volver a estar En la posición base En estar de pie Se demora menos tiempo Que los demás personajes Que todos los pesinas Entonces Pegas la patada Y puedes poner un gancho de inmediato Los tres ninjas Y uniquei Los cuatro pesinas Por ende Puedes hacer la de dos La de tres ¿Ven? La de cuatro Ahora sí Qué bonito Y en su barrio Y Key Si es que tiene La No sé La ingenio Yo no me No me he puesto a sacar más Pero ¿Cómo era? Oh Miren La mitad Pero creo que Esta De cinco de recién Es bonita Pega la mitad Y esta pega más Incluso Siendo de No Siendo de cuatro Pega lo mismo Que en la otra Entonces quizás El riesgo Un poco menos Pero se ve bonita La de cinco En la revisión En la Mortal Kombat En la 2.1 Creo que A esa le puedes poner Más patadas Y se pueden hacer Seis o siete A ver Oh No está saliendo El combo de ahí Uh Ven eso Ven el templo Hace seis Cuando él haga el directo Ahí pídale que muestre esa Porque no le estoy mintiendo Si se puede agrandar De cinco Se pueden hacer seis Y yo alguna vez En la revisión En la 2.1 Vi que hacían siete Porque De esta patada Sombra del final Cuando va cayendo Cage El Miren Ahí Como Cage No retrocede tanto Ponían un combo cancelado Y después ese Pero no Aquí imposible También en esa misma revisión He visto como la gitana Pega abanico Tras abanico Con el personaje En el aire Y no cae nunca Pero siendo esta La 3.1 Hay bastantes cositas Que les pueden servir Si es el tema Es más que nada El ingenio Yo No No me he dado el tiempo Y tampoco soy muy creativo Supongo Eh Pero si en algún momento Cuando empecé a jugar más Me di cuenta de que Con los cuatro vecinas Por decirle así Los ninjas Y el Cage Como les decía Todos tienen esto Todos tienen la de 3 Oh Que no me sale Todo un manco Uh ¿Qué está pasando? Ya Oh Ya Pero ¿Por qué me dejas mal ahora? Ya Ahí está la de 3 Y la de 4 Uh Un Dos Pam A ver Dice Luego te mando un videito amigo Y lo compartís Pero feliz Pues si aquí Le veas que todos aprendan Ven Todos los vecinas Hacen eso mismo Pero este vecina Que en el fondo El Cage mismo No hace lo de los voleos rabios Aquí en la esquina Porque son muy lentos En comparación a los ninjas ¿Ven? No se puede Pero se puede con los tres ninjas Y se puede con Raiden Entonces ustedes tienen que ir probando Esa ñoñería ¿Qué más? Que yo de a poco voy aprendiendo más Estoy estudiando el juego todavía Ahí tienen que ir a ver videos De los más veteranos Pero a ver Que cosas buenas Por ejemplo Con Raiden A churra Metí ficha Nada que ver Pero Quería poner a Raiden Y se pone Jax Oh La cuestión desgracia Y ahí lo tengo Vamos a poner ahí Reptile y Raiden Lo estamos viendo todos Tengo que arreglar Eso del botón De Para elegirlo Lo tengo en la escena De Uh Ya vamos a grabar acá Tengo grabada la corriente de Raiden Podemos hacer esto A ver si me sale Vamos a A grabar con la corriente cargada mejor Ahí A ver Ahí Sí Que bueno este jugué Smash Bros Amigo 360 Jugamos con el tío Fulgor Y con el Empa Y con el Chris Pero Pero por la hora Se tenían que ir Lo que pasa es que Mañana en Rancagua En la casa de Fulgor Van a hacer una junta presencial Yo no puedo ir Entonces Se tenía que ir Fulgor Porque va a preparar Conseguir unas TV CRD Van a poner una Super Nintendo Una Yankee Eh Se viene un Un bolón bonito De puro juego retro Y el empanado de queso También va mañana Entonces estás preparando las cosas Porque ellos salen de Santiago Pero en este Jugábamos Smash Lo jugábamos online En una plataforma Que se llama Sleepy.gg Eh Uy me disperso Me cuesta jugar hablando Un buen estrenamiento esto Que más les iba a mostrar Con Raiders no me salió la combi Que les quería mostrar Eh Estoy pensando Que más Eh A ver Esto aún no lo domino Pero Si les planteo el concepto El que tenga tiempo y ocio Póngase a dominarlo Porque funciona Es bastante útil Uno puede tirar los poderes de Liu así Los puede tirar así Algunos los saltan Y los tiran así Algunos que van trabajando Más la técnica Los tiran a ras de piso ¿Cierto? Ah No me está saliendo Ahí está Algunos los tiran ahí ¿Cierto? Me cuesta verte control La cosa es que Eso es dos para adelante Y el último movimiento Es diagonal Adelante Arriba O puede ser uno Adelante Y diagonal Arriba ¿Ven? Sin embargo Uno puede ser los dos El adelante O los dos adelante Como lo quieran hacer ustedes Agachado Y solo sacan el diagonal arriba Y Liu Kang saca el fuego Desde el suelo ¿Ven? Agachado Oh Agachado Ah no sale Ja 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 Ahí Agachado Y lo sacan ¿Ven? Hay que dominarla Pero existe Es el tema Entonces ¿Qué es lo que pasa? A veces uno está agachado Y te vienen a atacar Por aire Y el fuego este Estando agachado No llega tan alto Como un ras de piso Un fatality Ja 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 Ya va A ver un fatality Ya ¿Y qué le hacemos? ¿El dragón O el de las volteretas? Ay 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 Uy Voy a pasar los 40 minutos De nuevo ¿En qué momento? También se puede hacer esto Miren O se puede hacer con dos combos Por ejemplo Estoy ahí Ahí Y el fatality Un dragón ahí ¿Ven? Hay altas tonteras Y lo que les digo De combinar los ataques Los antiaéreos en combo Con otros poderes Y van Como enchulando Sus combinaciones A ver ¿Qué más? Los ataques cruzados A ver si es que con Jax me sale esto Igual he arriesgado Porque El combo este No siempre lo Van a esperar A que lo hagan Porque es este Pueden pegar Puta La voy a carguer Este Y no grabé con Jax Otra vez Puta que se heal Ya Vamos de nuevo ¿Qué les iba a decir yo? Es el Un Fragality Esa es la mortal En la En la de Sega Y a este golpe Tiene que estar de pie Miren Baja todo eso Tiene que estar de pie Tu enemigo Y comérselo Se lo van a cubrir O te van a recibir Pero si logran Pueden hacer el cross attack Que es la patada Y Y un ataque Entre medio ¿Ven? Nada que ver pues No me está saliendo Ahí está ¿Ven? Miren todo lo que baja Casi El Como un 60% ¿Cierto? ¿Qué más se puede hacer? A ver ¿Por qué? Ahí No, está muy Está muy Muy cerca Ahí está la distancia Ahí A ver Lo mismo adelante Lo antiaéreo ¿Ven? Si el combo Lo pegan a esa altura Va a quitar ese poquito Pero si Reptile está más arriba El mismo principio Miren esto es lo que baja Y mientras más arriba Hasta máximo damage pesca Si es que está muy cerca De la altura del suelo Pero más arriba Pega más ¿Ven? Ahí hay harto Y eso se puede combinar con Un poder Dos poder Uno y combo O dos Y poder O Ah ¿Cómo era? O Así que se puede esto No, no alcanza O también se puede Hacer así A ver Pueden Pararlo con el combo Y atraparlo Ahí ¿Ven? Pueden hacerlo con dos combos No No Se aleja mucho Con los dos combos Pero pueden hacer Los dos combos Y A ti que se convoca A ese lado Y la bata A ver Pueden hacer Los dos combos Y el poder Ese es más rentable Un gancho directamente Pero es que Lo que quita más Miren el gancho está Casi hasta donde está Atrizada la energía Debajo A ver Quitan lo mismo Hay que ir testeando También pueden hacer Eso Miren Eso quita más Eso es un castigo más óptimo ¿Ven? Ahí está Oh Ah No Y hay un Eso ¿Ven? Y el de enante Que era él Ese Oh Para otro lado Ahí está Ahí Tienes que ir Estás probando La Originalidad De los actos Que se yo Ya El amigo pide un french Ya Hagamos un french Ya Pero si vamos a hacer un french Hagamos una estupidez A ver Para hacer el french Hay que ganar con pura patada Ahora Si quieres ocupar un ataque de combo Que sea con botón apretado Por ejemplo Puedes cargar el botón de combo Desde el round anterior Y no lo tomas Ahí tiene un french Estoy en la que estás tú amigo En facebook y en youtube A ver si sale Ya Mira mi hermano Y me dice Súbele más a la mortal Todo despacito Le subimos el volumen a la mortal Yo no tengo ese feedback Pues entonces no sé de De cosas A ver Aquí dice Final burn new Vamos a poner cargar el balón en 70 De volumen Estaba en 25 el volumen aquí Ahora si Ahora si Oh Ahí No tengo el timing Va a salir Tiene que salir Usted tiene que ver esto Oh Cómo van a salir No Oh Uh Me asusté Ahí está bien Ya Uh No me sale Acá Después les voy a mostrar un video De lo que voy a hacer Ja Ja Les vamos a mostrar Estupidez Les voy a poner a A Milena Y vamos a hacer Todos Los glitches del Todos los glitches del Combat Tom Que me salgan Con Milena A ver A ver Vamos a probar A ver A ver si sale la estupidez Hay un save state ¿Cómo era esta? Ahí está Puta Me voy a apoyar Como que me bloqueé Ah 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 Miren Jajaja Uh La buena buena También pueden hacer esto Oh Me equivoqué No Puedes con este ¿Qué? Uh Uno que sale Tiene que salir Oh ¿Cómo van a salir? Ah Último intento Ya ¿Qué uno puede hacer Un rolling ahí? Ahí está Ja Ja Uh La hueá tonta ¿Ven? Se puede hacer la batalla y lo bajas de las puntas Y le salvas la vida Puedes hacer esa estupidez Puedes hacer... a ver si me sale Uh, va a salir Uh, ¿cómo no sale? La animación era... a ver Qué bonito También se puede hacer el Uh No me sale ninguna estupidez ¿Ven? Esas estupidez se pueden hacer Pero no, pero para mí el más notable A ver si me sale Salvarle la vida De una patada ¡Ah! ¡Ah! Uh, el juego estupido Me encanta Y me da risa Porque a veces yo juego con gente Y me sale O me la hacen a mí Pero es como que estás en el tercer round Y yo ni si como va a acabar la pelea Y te salen con esas estupideces A ver, el problema aquí es que Hacer mucho para que... Para llegar a ese momento Así que a ver uno que tenga hartos bugs Liu Kang Ya vamos a hacer los de Liu Kang ahora Y yo creo que con estos despidos Tengo que ir a tomar 11 Pero ¿saben qué, chiquillos? Trabajo toda la semana Y estoy transmitiendo Resident Evil Que me encanta Pero... Me siento como un pastabacero Como que extraño jugar Mortal Y como que ahora estoy jugando Y no quiero parar Aunque sea con la compu Ya lo mismo que uno gane Uhhh, que bonito Toma Entonces como que sé que debo ir a tomar 11 Porque tenemos que comer los humanos Y porque igual ya van 4 horas y media casi Y era de Smash Bros Jugamos Smash Bros, obviamente Pero... Me hayan aquí atrapado Y aparte voy a ver como poner ahí los botones Sin estar en cambio de escena A ver, con tonto ahí A ver, que estoy haciendo Quiero aquí A ver Ahí está ¿Cómo era esto? ¡Ah! ¿Para que se puede hacer de 5 eso? ¡Ah! ¿Cómo era? Bueno, y se puede hacer esto también, miren Eso es brígido, ven Hay que tener el timing Porque si es que uno lo tarda un poco Te pueden cubrir la siguiente pata Pero si tú la chustas al frame justo Se vuelve imbloqueable A ver, vamos a grabar A ver A ver A ver Vamos a grabar tirándolo a las puntas Ven, miren Y ahora sí, a ver ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡La hueá tonta! Pero me cortó más que la chucha ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no le va a chutar al frame? ¡Uh! ¡El loco manco! ¡Ya, po! ¡Para de matar a la recta Y ya se la huestió, po! ¡Lo reviví! ¿Viste? Volvió a la vida como un bebé O sea, no murió, ¿en verdad? O sea, no gané, po! Miren qué más, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Se fue Se fue Se aburrió Ahí se puede hacer ¡Ah! ¡Ese! ¡Oh! ¡Eso! ¡Soy un seguido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Fatality! Ya, chiquillos, ya que ustedes están ahí Y me está preguntando el amigo ¿Cómo hace el Friendship de Liu Kang? Yo les pregunto aquí a los que están Si les interesa Hago después un video en vivo Eh, no en vivo Un video de cómo instalar La Mortal Kombat Arcade Collection Para los que quieran aprender Los movimientos Yo creo que ese es el mejor Mortal Para aprender Porque están los tres clásicos Y puedes estudiar lo que quieras Y se los voy a mostrar En este momento, miren Aquí nos salimos acá Pero no se mueven Porque esto no tarda nada Adiós 5K Aquí nos vamos aquí Al Arcade Collection, miren Y si les gusta Aquí el sonido del juego Está retocado en HD Vamos a la ventana del juego nuevamente Ahí va Ahí está Hermoso Ven, miren este Aquí está el mismo Mortal Que vieron recién Que la Mortal 2 Eso sí Esta no se puede jugar online Porque ya no está habilitada Para jugar online En Steam Pero aquí Tienen todos los movimientos Para aprender Los Friendship Los Fatality Los Vavality Las técnicas Las combis de la Mortal 3 Todo, todo Yo les recomendaría esto Además La velocidad del juego Es la misma Que tiene la máquina arcade original La placa arcade El PCB Miren que bonito A ver Vamos aquí a Los controles Siempre tengo que usarlo de nuevo Ven Estos tienen que instalar ustedes Y pueden sacar todas las técnicas Además de que suena hermoso A ver Que iba a hacer yo aquí Configuración Ah Suave Totalmente Y suena hermosa Aparte de la arcade collection El retoque en HD Se nota demasiado El Friendship es Es adelante Tres atrás Y el de patada baja Hay que ganar ese round Obviamente a pura patada Pero miren ¿Ven? Por ejemplo Dice Friendship Adelante Tres atrás Y la patada Baja Low kick En cualquier sitio Pero miren Va más lenta que la otra ¿Ven? Va más lenta que la otra Díganme Si les gusta la idea Yo les subo un video A Jaja Y me voy a quedar caro Les subo un video A YouTube Y les pongo el link Por drive Para que lo descarguen Y lo instalen Con los pasos que está ahí Entonces Para jugar online Tampai Que espero Este es para aprender Ayayayayay Suba arriba en el culo Sale 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 Estupido Ya ven Pedrito Está a favor Vamos a hacer el video Lo vamos a hacer Lo va a hacer mañana Si me obligo a hacer algo Oh Se fue Se fue Pero ven Es lo que les digo Aparte que el juego Como va más lento Es la velocidad real Del juego Así debiese ser Yo aquí me cuesta menos Hacer algunas cosas Y otras me cuesta más Es súper raro Volver a este Después de jugar al otro Y suena exquisito ¿Para qué le voy a mentir? Estoy con audífono Y yo estoy Pero Flipando A ver Ahora si A ver No Te voy a dar el paso Maya Ahora De ahí Oh Y ahora si sale Ahora si sale A ver Ahí No A ver Lo tiré muy arriba Tiene que estar Llegando aquí Tan al suelo Pero Llegando al suelo No en el suelo Ahora si A ver Uy No me está saliendo Haz tu arma Ahí Miren esto Los voy a tirar Al ácido Así Miren Se fue Pero lo que les digo Sirve un montón Este mortal Para aprender Porque tenemos aquí Las tres arcades Por eso salen atrás Miren La uno Lo mismo Todos los movimientos Y todas sus maravillas Está súper retocado Es decir Los ganchos Suenan más agresivos En la normal Como que le quitaron Justo eso Que me gustaba De la otra Una salsa De combo En el hocico ¿Viste? Esta estaba para la 360 Yo como era pobre Tenía la 360 desbloqueada Y con mi hermano mayor Buscamos una manera De jugar juegos De Xbox Live Gratis Pero había que parcharlo Y hacer tremendo Tremendo jaleo Y Podíamos jugar online Pero nos podían banear Y estábamos con ese susto De Uh Vamos a jugar online Y nos van a banear Y nunca la podía disfrutar Y yo el 2012 Chucha Me compré una Play 3 Y compré las que colechon ahí Oh Pero aluciné Pero para Loli El juego era muy bueno Estaba muy bien porteado Y son clásicos Para mí Para mí estos Mortal Kombat O sea Las nuevas no las desmerezco Porque me encantan todas Pero hay algo que tienen Las tres primeras Obviamente Aparte del escaneo De personas reales No sé Es como el absurdo De ver gente tan real Haciendo cosas tan falsas Me encanta a mí Yo los amo De hecho me mandé a hacer Una máquina arcade De Mortal Kombat Por lo mismo Y estoy como Cabro Chico esperando que la tengan lista Me compré la placa De hecho por Ebay Tengo la placa del Mortal Kombat Aquí en mi pieza Pero no tengo el gabinete Lo están terminando Y va a estar adentro Y además va a tener Groovy Mame Porque estos juegos Lo ameritan Es que jugar la experiencia sí Bueno Volviendo a esto El arcade collection La gracia que tiene Es que uno puede aprender Movimiento Entonces Antes de que vayan A jugar online Aparte que hay jugadores Muy buenos Si van Y ganan Y perden No se frustren Si el juego Uno va ganando Más y más peleas A medida que entrenan Pero uno está ahí Para pasarlo bien Antes de todo Si vas a perder Y lo vas a pasar mal Mejor no te metes a jugar Y aquí Están los movimientos Esta es la escuela Para el otro yo creo ¿Ven? Todos los movimientos Aquí están las combis Ah esto con los motores malos ¿O no? ¿No? ¿Están buenos? ¿Qué está pasando? Entonces no entiendo nada Ah están buenos ya Ah el estúpido Ah eso van a dar los chicos Bueno y aquí están Los friendship Bueno todo esto vino Porque ya te preguntaron Cómo era el friendship Yo les puedo decir ahora Pero La idea es que Tengan donde verlo Porque la memoria es frágil Yo creo que terminaba Viendo de nuevo los movimientos Hasta que me quedaron grabados Así que eso Como ven Vamos a cerrar este juego Para decirles que una vez que instalen ese juego Lo jueguen un buen tiempo Y aprendan los movimientos Y se sientan un poco preparados para jugar Yo lo que les digo Es un juego Finalmente si te metas a jugar online Es para jugar igual Es el juego Y le debes pasarlo bien Pero hay gente a la que le afecta un poco Si es que no gana No se frustran El juego es jugar nomás Pero para venir a jugar online Donde ya está ese desafío Lo bueno es que tengan un repertorio De movimientos más o menos preparados Y después Entran aquí Esto es gratuito Parezco promotor de Pero es que es una página gratuita A la que yo llegué viendo Stream de otros players Porque yo me metí mucho en el Mortal Ahora en la pandemia Como mucho estábamos medio depresivos Y queríamos hacer cosas Yo recordé que el juego me encantaba mucho Pero descubrí que me encantaba Más de lo que yo recordaba Ahora el juego como que fuera un pastero Pero esta es la página Fight Cave Ven Ustedes entran Y esta aplicación O programa Se descarga para Windows Para Mac O para Linux Ubuntu Ven Ustedes lo instalan Y se instala este programa Que por defecto viene así Es más Por defecto viene así Y uno tiene que hacerse un usuario Y un bla 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 Por ejemplo A ver La página Una vez que lo instalas Te debería Oh Estoy diciendo por una tontera Debería salir esto Miren Vamos De nuevo FightCave.com Y aquí uno Dice Register Y ahí por ejemplo Tú pones el El nombre que te quieres poner Aquí pones el pago Lo confirma Y un correo Y registre Dice Usuario ha sido creado Y después tú vienes acá Pones el nombre Y entras Por ejemplo Miren Yo me hice uno que es del nombre Tengo un loro de mascota Que se llama Cota Hay uno que se llama Cota La Marmota Supongamos que lo creé recién Le puse una clave Que la estoy escribiendo ahora Escucha Ya estoy escribiendo mal Otra vez la estoy escribiendo Y aquí está esto A ver Aquí carga Y esta plataforma Aquí dentro Ocupa Muchos emuladores El de Super Nintendo El de Sega Genesis Algunos de la placa Naomi Que se yo Y algunos de MAME MAME es la abreviación De Machine Múltiple Arcade Machine Emulator Múltiples arcades emuladas Máquinas Y aquí en la lupa Tú buscas la sala Del juego que más te guste Tenemos aquí Las Street Fighter Kino Fighter Ven Por doquier Distintas versiones De los juegos de antaño Miren El Fighting de Yu Yu Bizarre La Alpha 3 Que se yo Ahí están las Mortal A mí me gustan Los juegos cooperativos Arcade Metal Slug Miren Por ejemplo aquí Metal Slug 3 A ver Vamos Pero clarito Metal Slug 3 Ahí Ven Y ahí uno entra a la sala Y aquí tú pones test game Y no puedes jugar Como que fuese un emulador Y claro Y ahí uno dice ¿Para qué? Si tengo un emulador Pero aquí tú le puedes mandar a él Si él te acepta Juegan de dos players Y se pasan el juego Lo único que hace Es configurar los botones El de meter fichas Porque está simulando La máquina arcade Y bla 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 A ver Yo tengo la ROM Del Metal Slug 3 Me acuerdo Tu Sacrilegio No me la detectó Ah Pero multifunctional hack No Esta no la tengo Yo tengo la oficial ¿Quién está hackeando El Metal Slug? ¿Qué está pasando? Metal Slug 3 Aquí está Por primero Si yo lo tenía Ven Ahora sí Ahora sí No Me están hueveando ¿Qué está pasando? Pero es una estafa Tío ¿Qué está ocurriendo aquí? No entiendo nada Metal A ver Metal Slug 3 Metal Slug No Me cagaron Arcade FS1 Arcade FS1 Ya La Mortal La Mortal No más Creo que La única Estudio que tengo De momento Tengo unos emuladores De Mave Pero tengo que instalar Más Vamos a ver Mortal Ya la Mortal Kombat 2 La misma de recién Ven Le entran acá La ROM está instalada Y hay mucha gente jugando Me voy a poner disponible Cota la marmota Como les dije Es para mostrarles Ven No tiene range Porque lo hice hace poco Y eso es porque De repente Llego al trabajo Y quiero jugar un rato Y no hay nadie Cuando uno ya Llega más tiempo jugando Te conocen algunos Y pasan de uno Y uno quiere solo jugar Entonces se termina Haciendo estas cosas A ver Por ejemplo A ver Este Mouki A ver Pongámosle Entonces esto Le haces doble click Y esto que dice Un ranked Es porque ahora En 5K Hay ranking Significa que Tú vas ganando batallas Sube más arriba En el ranking Va quedando número uno Que se yo Y hay otros que juegan Por divertirse Entonces el ranking No importa Le mandas un ranked Voy a mandarle un ranked Y además Cuando mandas con ranking Esos FT5 Significa el primero Que llega a los 5 Por ejemplo El primero que llega a los 3 Entonces puedes perder 5-4 ¿Me entiendes? La otra gracia que tiene esto Es que tú Aquí abajo ves Mira Playing Aquí está jugando Un jugador de Chile Llamado Marcelo Contra otro de Chile Llamado DRF Líder Curoro DRF es la verificación De Dr. Frank Ellos son un clan Bastante simpático Y de puro chiquillo Que les gusta este juego Está mirando Marcelo Contra el líder Curoro ¿Ven? Acá abajo está Esquina 13 Contra Mundo 360 Que hace un rato Estuvo aquí en el stream Reutándonos por qué No estábamos jugando En Match Bros Y aquí hay alguien De Puerto Rico Contra alguien De Estados Unidos Aquí tenemos Alguien de Chesia No sé qué hueá es Y aquí alguien De Uruguay ¿Ven? Y uno puede hacer Doble clic Y expectar Y al lado sale ¿Ven? Miren Esta pelea La están expectando Dos personas ¿Cómo así? Tú haces doble clic Y Chan Puedes ver la pelea En tiempo real Chiquillos Miren Y eso sonó Porque alguien me mandó Miren Y como Y como ustedes Pueden ver arriba Van 2 a 2 Y al medio Dice FT5 El que llega Primero a los 5 Gana ¿Ven? Así Así funciona esto Y si pues Pedrito Están los medales Le gustan todo Hay que descargar La ROM nomás O descargar Un ROM pack Que es una cosa Que uno mete En la carpeta Como que te descarga Los juegos De las páginas En donde esté disponible No sé cómo funciona Pero si no Puedes descargarlo De Cool ROM Hay altas páginas Este tipo Miren No sé Donde cresta es Y aparte De que está muy lejos Está con Wi-Fi Ni cale juego Chau De hecho Te vais bloqueado Es que No hago mucho Si no vas a disfrutar La experiencia Mejor no juegas Bueno Y si es que Están como ahora Wakater Miren Tú aprietas acá Por ejemplo Él me mandó Un FT5 Ahí está Y hay gente Que te puede mandar FT de acá abajo Los no avalibles Gente que no está Para desafiarlo Pero ya te pueden desafiar Y eso A ver si jugamos Esta pelea Si es que funciona Porque creo que Wakater La me ha mandado antes Y nos da pantalla negra Como que no conecta A ver si conecta ahora Creo que no es la excepción Porque no suena a nada Miren Le vamos a mandar nosotros A ver Wakater Ahí está Y si es que Agarra Nos vamos ahí A un FT5 Con el amigo Wakater Pero la conexión Está Wakater Así que no pesca Y le voy a mandar A ver Miren aquí esquina Está hablando ¿Qué pasó Rey? Ah Si tiene que haber salido Uno o dos Juegamosle nosotras A la esquina Aquí al calle 13 Esquina 13 Más menos Gobernemos Nada de ordinaria Ese aquí Acepta por esquina Vamos Ay 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 Wakater La contra esquina No No va a pescar Se pudo jugar con otro Pucha Ah pero Ahí aceptó Significa que no le pescó La conexión También le tiene que haber Dada pantalla negra Entonces Wakater La tiene problemas Ven Aquí pescó Ya jugamos en FT en vivo A ver qué pasa Se gana Se gana Se gana Se gana Se pierde Se pierde Veamos qué pasa A ver Que vamos a jugar Random A menos que tenga Algunas artimañas Ahí raras Oh Va medio Va medio Laguiento Estoy esperando Que entre Que apriete Start Vamos Esperándolo Ahí entró AERA AERA JAX SHENG AERA 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 Mala opción Ven Ya se gana entonces Vamos con todo a ganarle A ver Oh Salté con pata Y lo iba a atrapar en el aire Y no me salió Gana el... Parece que no tiene muy buena fama Chava de transformar ahora, miren A ver Ahí Sus sentadillas Para que el gancho salga con poder El nacho me dice Se lo ve, miren Parece que es medio hater No lo quieren mucho Por lo que yo me he dado cuenta Oh, este macho está pelón Tiene todas las de ser pa' algún lado Pero vamos a hacer el esfuerzo ya Oh Ayuda que me cubrí Sale aquí Sale de aquí Sale de aquí Sale de aquí Sale de aquí Y a ver cuál es su plan Toma Toma Pero no me va a confiar Pero no me va a confiar porque Este macho es pa' algún lado Sale de aquí Oh, no me salió el stage fatality Se nos puso Miren Ven lo que les decía yo recién Yo le podría apretar F3 Y cagármelo Pero no, no lo vamos a hacer Solo que no le vamos a jugar Rantoma a la otra Cómo ya Aya, hay, hay ¿Qué tal es lo que hagan? Uuuh Estúpido Aparte, ¿vieron? Yo estoy jugando random y me tiro un... Me tiro un Liu Kang el cochino Ya, Scorpion Hace de eso No, no puede ser ¿Qué hice? No, no puede ser Seguro que hace saltar Bueno, se hizo lo que se pudo Pero ahora no le vamos a hacer random por Fomen Le voy a apretar el F3, podría haber sido más Fomen Miren Nos vamos a caer arriba de Resta Y lo vamos a obligar a que se mueva A ver, a que se va Mala opción Vamos a hacer pebre por heal Sale Oh Ahí no quería hacer eso pero ahora no importa Por Fomen era va a ser un French Si va a ver Oh no salió Y a ver, a ver, vamos a aprovechar más suberrores Por fome Si me juega random, yo le juego random O yo le juego random pero que le elija primero Pero si juega al counter así como, mira El cree que yo le tengo miedo a su Jax Mi Jax te hace pebre Y no es de quebrado, es porque yo dominé el terremoto múltiple Y me costó mucho trabajo A ver que hace Se va a ir a... Ah no Vamos a hacer otro friendship Por heal A ver En serio se va a quedar parado Si me hubiera dicho voy y vuelvo o algo Pero no me puso nada Si, está muy difícil, mira, no se mueve A ver A ver No se está moviendo Se desmotivó Se desmotivó parece Fome igual porque recién estaba en el chat molestando a alguien, creo Viste A él no más le gusta Eso es de matón Vamos a esperar a que continúe, a ver Ahí Miren ahí el conteo llega a cero Y yo aprieto el select Y sube de nuevo a nueve Y el... La capacidad máxima de la máquina arcade eran 30 fichas Es decir que yo puedo recibir el tiempo 15 veces más ¿Qué va a pasar? No tengo idea No me interesa No, pero este tipo no está jugando Pues si, no tiene ningún sentido Serapo ¿Qué vamos a quedarnos ahí? Uh, le vamos a ganar el FT Por heal Voy a matar a Baraka a la computadora Y me va a marcar el 5 Saludos para usted, amigos Bien Estoy contento porque puedo jugar un rato Si... El año académico De mis alumnos empezó con todo Entonces estoy trabajando de... De lunes a sábado Entonces estoy trabajando de lunes a sábado Pero el sábado un día Dijeron verdad Es como que no trabajara Solo que a lo mejor quisiera levantarme tarde Y el alumno que tengo Es online Y es a las 10 y media de la mañana No es temprano Pero un sábado Uno quiere dormir hasta tarde Así que... Empezó heavy Pero de a poco le voy agarrando el ritmo Es que después de estar dos veces sin movernos De esa manera Es un poco más pesado Pero gracias a ese tipo de cosas También puedo consentirme Y hacer ñoñerías Por ejemplo el streamear ahora Es gracias a que pude invertir Con el mismo trabajo el año pasado En un computador que me lo permite En un monitor bonito Al lado tengo la Xbox Y además tengo que poner la suscripción De la cosa esta del... De Streamlabs Prime Para tener los tres streams Pero son cosas que hacen bien A veces uno no lo hace Y después anda todo triste Hay que hacer lo que ustedes quieren Si es que pueden chiquillos ¿Qué dice aquí? Sobre eso Yo ya lo conozco a Esquina 13 Él me jugó una vez en la liga de MK2 Ah, debe ser un poco hater Miren, a mí me da la impresión De que Esquina 13 Era un player que antes se metía acá Que se llamaba Drummond 2 Igual ahora está un poco más calmado Antes peleaba por pelear siempre Pero por ejemplo Por este tipo de cosas Yo creo que no ha cambiado mucho ¿Ven? Como nada Bien ganado Ah, ya Mmm Oh Anda a laburar vagoneta ¿Por qué fuiste? ¿Quién? ¿What? Oh, si aquí en 5K Que esta plataforma Uh, salen tremendas teleseries Calmado cacas Voy a comer su tocomple Vengo al toque Miren Le voy a traducir el COA El COA es el lenguaje delictual Él dice Espérenme un momento chicos caca Voy a comer un completo Un hot dog chileno Que lleva palta y otras cosas Vengo al instante Al toque Al toque es como al tocar la puerta Como que uno va inmediatamente a abrirlo Uh, estoy loco ¿Por qué hago estos doblajes? Su quisiera Ya ven Así que Súper chiquillo Pueden jugar la muerte al 2N En el emulador de Mame Miren lo tengo acá abajo Pueden jugar en el emulador de Super Nintendo Que es distinta La pueden jugar acá en 5K En Test Game O pueden jugar la Arquette Collection Que yo después les voy a mostrar Cómo se instala Y dejarles el archivo Para que lo descompriman Y puedan jugarlo Dice Ese skin a 13 No se había presentado En la ronda de Losers Mejor plantado en la liga Yo tuve que avanzar Y después aparte CKJ ha puesto No faltan Ah, bueno Lo genial de esta versión Es así que Para practicar Lo que se aprende En la Arquette Collection Es que uno puede Hacer el Save State Bueno, mi doblaje ¿No, Pedrito? A ver aquí Con Jax Ahora sí sale A ver Ahora sí A ver Uh, estoy tirándolo demasiado abajo Ahora sí Ahora sí Déjate hipnotizar, estúpido No, estoy haciéndolo todo mal ¿Qué está pasando? Ahí está Ja, ja Maximum Damage Para el otro lado, a ver Vamos para allá, a ver Ahí No, se me alejó mucho Ahí Y por cierto Mañana yo voy a jugar Resident Evil 6 Con mi amigo Pedrito Yanka Que está ahí Mañana está la energía recargada Para hacer un stream De larga duración Esa es la idea Siempre ha sido Sale, estúpido A ver Ahí No Fue muy arriba el abanico Tiene que ser el paso ahí Y a esa altura Y no resultó Y no resultó Ahora sí A ver Ahí Todo mal A ver, a ver Y ahí Ojo Si el pibe no se presentó Antes de los 5 minutos Y después lo sacaron Y él ni me contestó Los mensajes Y me clavó el visto 5 a 13 No, entonces Es un tipo con problema Se supone que De partida Si tú entras a una liga A un torneo Tienes el tiempo De participar No puedes estar llegando 5 minutos más tarde O que ocurrió algo Si finalmente Te metiste Porque podías Y aparte que Comprometes el tiempo De más personas Así que No, no hay que hacer caso A ese tipo de cosas Amigos, Nacho Lo importante es que Pudiste avanzar igual Y lo pasaste bonito A ver si es que sale La estupidez con esta tonta Sale estúpido Uh Uh, caché A ver No salió A ver, ahora Tampoco A ver, ahora No, tampoco Tampoco Ahora sí Uh, estúpido No, eh Y dice Fatality A ver, a ver Oh Una torta Qué bonito Está ahí Se puede hacer Como era Oh Se fue Está ahí Se puede hacer Oh Oh, cómo van a salir Oh Ahí está Ven Ese juego Tiene pura estupidez Ese Ya Vamos a ver Qué tonteras Se pueden hacer Vamos a perder La ficha Ya Me gustó Ahora sí A ver Sale Estúpida Ahora sí A ver Uh Lo tiré Le pegué La batalla Muy abajo O sea El combo Lo pegué Muy abajo Entonces Paseo Cagando Por encima Ahora sí ¿Cómo era? Esto era Un, dos, tres Y el O Un, dos, tres Y el O Ahí Sale Vamos Un golita A ver Ahora Muere De estúpida A ver Qué dice Sí Porque los torneos Ya sea Si estás En la ronda De eliminatorias Tienes que presentarte Los cinco minutos Si no te sacan Directo Es que Retrasas Toda la jornada Y no eres Tú el único Que está Participando Así es el tema Uy Este cullado Bebe Sale Un golito Entonces Lo que yo decía No puedes comprometer El tiempo De los demás Si sabes Que es un certamen En el que Están participando Más personas Si es el tema O este Toma Uy Miren Me gustó A ver A Sale Aquí A ver Uy No 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 quería Hacer la ¿Cómo era? ¿Cómo no va a salir? Quería Hacer una De seis Pero tengo que Practicarla Pero si Yo siempre he dicho Eso Y aparte Que se supone Que es para Pasarlo bien Y muchas veces En los torneos Te termina Estresando De que No aparece El otro Contrincante Entonces Lo que era Para finalmente Entretenerte Termina siendo Un estrés De buscar Al otro Player Para poder Jugar Tu ronda Entonces Ningún Brillo Oh Se me fue Ahora si A ver Muérete ¿Qué dice? No solo puedo participar Si no para toda la gente No importa Si te dan el premio Es que Mira La sensación de ganar Es genial Obvio Pero cuando uno juega En un torneo Hay 10.000 Players que hacen Cosas que uno En la vida Había visto Entonces Uno gana Experiencia Vas aprendiendo Finalmente Ganas más Con eso Y después Participas en otro Pero que La experiencia Sea eso Algo Grato Que te enseñe Cosas Entonces Si te hacen Buscar al otro Player Es como Como Fome Oh Con Vido Entonces Ese es el tema Pero No sé Yo siento que La comunidad De 5K De Mortal En general Está pasando Como por una Transición Hay muchos Que han jugado Tanto Que están Como quemados Por decirlo así Y otros Que llegan Más nuevos Y otros Que están Como punto Medio Y en eso El punto Medio Está aquí Como el punto Final Están los Que Acércate Por el heal Ahí viene Ahora Ahí A ver Otra vez Ahí A ver Ahí Me va a matar No solo Dieron Ah Lo dieron A este Si Pues Ya Este Me va a matar Si te voy a Tortear Sale Heal Agachado Miren Me va a matar Me rajé La forma Del Boonwalking Está muriendo Si O sea No Yo creo que Está pasando Por una Transición Como les decía Recién Oh ¿Qué está pasando? Se volvió Como Sub-Zero Ahora Si Ahora Ahora Si Ese es el estilo Del 90% De los players Si Pero habiendo Dos players Casi lo mismo Finalmente Uno siempre Tiene que ceder Más Entonces Ese que está Cediendo Finalmente Igual Se está Exponiendo Más A una Experiencia Que el otro No Y lo hace Avanzar Más Rápido Oh Estúpido A ver Ahí 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 Que dice Una lástima Si Un barrio Uh No salió un barrio Eso quería hacer Ojo Era con otro botón Llegamos a Quintaro ¿No? Uh Ustedes vieron Alf de Melmac Vamos a ponernos Alf Ese dice Hola Willy Ahí está Alfajor Ahí está Oye ¿Cómo nos va ahora? El Pida El Pida Está loco Uh Ahí el Pida De la computadora Te saca la lanza Para adelante No más Caminando Nada con cuestiones Ven Ahí 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 A ver Uh Las medias pifias Las medias pifias Que chero No No Qué chucha Sale Imbécil ¿Vieron que a esa distancia El barrio también le llega? Oh Me demoré en pegarlo Y ahí lo pegué muy cerca Entonces Me pescó De nuevo Oh Un fiasco Quería ver si le podía hacer Un friendship Mala idea Uh Pero si me cubrimos Señora Árbitro Árbitro Dije Árbitro Que chucha Que un álbitro Ahora sí Muérete Imbécil Estamos tratando De llegar a Quintaro Quiero tratar De matar a Quintaro Pero sin papas Ni artima Quiero pelear Fuerza bruta A ver qué estupidez resulta Oh Estúpida Sale Uh ¿Qué está pasando? Oh Estaba en la esquina Podría haberle hecho otra cosa Ya no importa No importa Venga Oh Me cago Me hizo la gran death Un rolling caminando Me hizo pero pebre Loco ¿Qué onda? Entró Como si nada Con los barrios Al Al himno No Está buena Está detonada Loco Está sacando Puro rolling caminando Eso es mi vida Lo había visto O sea Lo he visto De player que ocupan Teclado Que hacen Cosas que en el juego No hace uno Con el stick arcade Pero nunca lo había visto Tantas veces En la computadora Estúpida Igual no va a ganar Pero la vi O dos más No hay que confiarse Nadie ve esa sub-zero Decían en Malcom ¿Ustedes vieron ese capítulo? Parece que era verdad Me está sacando la chulla No No hay mano No hay mano Hay que tirar eso más cerca Si no Reconémoslo A ver Ya sabemos que es Esto al rato lo mismo Gil Uh Eso sí que estuvo falso Más cerca A ver Oh Me va a matar Flawless No Me hizo pico ¿Qué pasó? No Pero ¿Cómo? Vámonos 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 Me resigno A jugar Una pura ficha Vámonos Terminamos el juego Y sacamos el stream Toma imbécil Ah Pebre Estúpido A ver Por Gil Ah Eso fue por matarme Ah Miró el match Y a ver A ver A ver ¿Culeo falso? Pebre, pico, corneta, me hizo de todo No importa Ay, me va de perro, no sirvió Miren No, pebre Ustedes sabían que uno cuando juega versus Uno mueve hacia atrás Agachado y se cubre y no te pueden Atrapar, pescar Pero la computadora Aunque tú hagas eso, te puede pescar igual Eso lo hicieron para que cuando tú fueras al arcade Perdieras fichas, era la manera de ganar dinero Con el juego, fue finalmente pesado para eso Entonces, no te puede No pescar la computadora Ahora hay algún chat que son como Códigos que uno le hackea al juego Y le arregla eso Oh, por Gil me pasó No, pero es que Si me resultaba, lo mataba En mi cabeza era bueno eso Ahora sí No, otra vez Es loco que no aprende, mira No, pero ya le cachamos Que se come más de esos de los que uno pensaría Y que hace eso Saltando hacia atrás Siendo que es dos hacia adelante Falsa mierda Cachate Estúpido Estúpido Ya muere este Gil y viene el tío Emilio El tío aceite El tío aceite Toma estúpido Otra vez, a ver Toma estúpido Muere con Estúpido, toma A ver A ver Hay que quitarse Y ahora viene Chan, 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 chan Tío aceite Directamente Con sus sobaispías No sé si esos sobaispías son aceite O hay aceite con sobaispías dentro Jajaja Que una hueá Más grasa que comía Igual es divertido Uh, no Muy cerca a esa distancia No Me lo quedé Calcule mal Ahora sí Estúpido Estúpido Viene la pelea contra el Quintaro Brígido Oh Era el gancho nomás Ta Ahora sí Acércate Bostarao Acércate Ahora sí Eso Acércate estúpido Ahora sí No Ah, ese Gil Se me olvida que es la computadora Tú haces eso Y se deja caminar justo Porque Es como que El Bueno, es una computadora El cálculo matemático De que Hiciste eso Para hacer el movimiento Que te contrarresta ¿Ven? Se salta a los barrios Esa era falsa 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 culia Nah Nah ¿Por qué hice trampa? Miren Que quiero pelear contra el Quintaro Que quiero pelear contra el Quintaro Vamos a estar matando a todos Muere estúpido Toma, una pata fea Que tramposo Esto es lo que todos estábamos esperando Don Francisco Es igual Es igual ¿O no? Sale Estúpido Oh, lo calculé mal Ahí le voy a poder poner un gancho Sale Estúpido Miren Oh, máximo un damage Que rico Ah Uh Pero si le tiré el abanico Que chucha Le tiré el abanico Y te pegó dos combos Como a mongolá Vale, estúpido Estúpido A ver No 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 Le llegó Yo no ni lo veo La hueá buena No le hipnotiza No le hipnotiza No le hipnotiza A ver Que pasa con No, es verdad que no funciona Toma Estúpido Pero que pasó No entendí Es entero falso Ya me ganó los dos Vamos de nuevo Oh A ver si que lo hace de nuevo Estúpido 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 Vamos a ver Madrena de papilla Chao Can Ah A ver No es verdad que no Es verdad que no ¿Se fue con Quintaro? ¡Sale, estúpido! ¡Noooo! Me mató de nuevo, me mató de nuevo Están muy buenas las peleas contra este heal ¡Ah! Pero... ¡Sale, falso! Falso guleo ¡No! ¡Pero acá! ¡Vamos! ¡No me dejó hacerle una combi! ¡Nada que ver! ¡A ver! ¡Heal! ¡Toma, estúpido! ¡Estúpido! No voy a grabar aquí porque no estoy grabando como va Solo que me ahorro la ficha cargando el Stadia y voy a jugar con Kitana de nuevo ¡Oh! ¡Nooo! ¡Toma! ¡Toma, estúpido! ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡A ver si lo hace o no! ¡Hácelo! ¡Oh! ¡A ver! ¡Hasta la pelea! ¡Hasta la pelea! ¡A ver si le pongo el gancho! Pero desde arriba, po! A ver si es que alcanzamos a grar justo en un... Ahí está grando Pensando que si ya tiene desde arriba, eh ¿Cómo se comporta? Ahí lo hizo No, mal punto para grabar No No La masa es pelea, hermano Toma, estúpido Toma, estúpido Toma, estúpido Ahora lo matamos, ahora lo matamos, a ver No Ah Pero, caos ¿Por qué no va bueno? Mueve, te muestro culiao No ¿Por qué pasó? Ah, le tiré un apanico ahí Mira la zona ahí atrás Eh, no ¿Quién es? ¿Es un juego? No Ah Uuuu Ah, qué bonito Ya, a ver Con Chavacán Vamos a ver alguna manera estúpida de matarlo A ver Venga, guachito, venga Venga No, pues ándate para allá Para allá A ver No funcionó lo que quería hacer Ahora sí, a ver No se va para atrás Es Rafa el streamer de Twitch Oh, no lo conozco Voy a mirarlo entonces Mira, a Chavacán lo pueden matar así, miren Para cuando lleguen a él Ahí Ahí Miren, pueden hacerle así 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 todo el rato Oh Uh, no está saltando ¿Qué está pasando? Ahí Miren, miren Se puede hacer así Todo el rato Dale, estúpido Dale, estúpido También pueden hacer esto, miren Que va a ser el combo cancelado Para que lo vean Así Así Ven, miren Hay que hacerlo No tan rápido Porque si se aleja mucho de ustedes Cagaron Esta es la pava, ven Ahí, miren Ahí lo pueden apurar ya Porque ya está en la orilla Vamos a ver si puede hacerle Infinita, a ver No se puede, eh No se puede, eh Oh, cargué Estado Y a Y a grabar Así le posee la infinita de esta A ver Ven, po, guachito Venga, venga, venga Gracias, eh Ahí, hecho Gana hay que hacerle lo mismo Que a los demás Nomás Para que sea todo justo Nada de tontero Aquí No, ahí No, la altura es la que está mal Ahí Rafa es un streamer El creador del Cever Australis Gaming Eso yo he escuchado hablar De lo Australis Gaming ¿Cómo era? Ahí No, era Ahí Estúpido Rafa es el streamer Y el creador del Cever De Australis Gaming ¿Sí? Vaya, dormí No, amigazo Que aquí termino este juego Y termino de transmitir por idea Fue mucha pasta De Mortal Kombat Estoy poniéndole a este Gilberto Stallone Oh Y a ver El final de Kitana Oh Kitana Wings ¿Qué está ocurriendo? Babality Dice abajo Ahí está Kitana Interpretada por Katalin Samiar Así es el nombre De la actriz Que también es Artista marcial Hoy en día Creo que tiene una escuela De Artes marciales Enseña ahí Es de las poderosas Así se veía En el 93 Han pasado 29 años Pero la gente Que practica artes marciales Se mantiene bien en forma Así que creo que sigue Igual de brígida Para los combos Aquí lo curioso Es que cuando se presentan Los personajes Hay una animación De Shang Tsung Que cuando gana Ríe Y mueve la cabeza Esa animación Está dentro del juego Pero la desactivaron Por decirlo de alguna manera Pero la versión De Playstation 1 Shang Tsung Se ríe así Miren Increíble Increíble Impactado No voy a poder dormir ahora Ah mentira Pero son cosas Curiosas que tiene el juego Y en la muerte Al Combat 2 Plus El yugan de atrás verde Lo incorporaron Se llama Hornbuckle Y puede tirar 8000 ráfagas de fuego Una tras la otra Un personaje roto Volvemos a la pantalla De 5K Y chiquillos Despido el stream No sé si poner el ending Porque no puse opening Ah miren Aquí hay una teleserie A ver qué está pasando Uy chistoso A ver Lo de Nante Que iba a comer completos El sujeto Y después Martea No sé Eso quisiera Ya no me Ya no más Me puse a jugar En solitario Probaste otros juegos En online Aquí en 5K Báncame cannabis Dale El UMK3 Y nada Good games Creo que estoy maldito A ver aquí El rorro Dice Juegame aquí No vienes a hablar De tranjo Acá se juega Trabajo Vamos mortal cumbia Juegame No me meto Hace caleta de tiempo Te reto como siempre Cagoniai Vamos cagoncito Cuando entro a FC Me aceptabas al toque Claro como en ese tiempo No cachaba nada Pero como ahora Te hago pebre Estás con la pera Juegame Estar con la pera Significa Cuando una persona Expresa miedo De manera corporal Se pone tiritón Comienza a tiritar Y le tirita el mentón Así como Acá en Chile El mentón es la pera Entonces dice Tienes la pera La pera tiritona A eso se refiere A ver Vale No maldito No Que Windows usas 10 Y aquí Oblivio Se cortó la luz Báncame Y no te vayas A ver Ya sé que es Es tu firewall Hola Cuando lo hiciste Tremenda teleserie No, mucho para leer Mucho texto Así dicen por ahí Anda la osa Aquí se fue la cresta Me hacen mierda Porque estoy aprendiendo Así por eso Que me ganan fácil Es porque estoy con Stick Pero con joystick Cambia la cosa El juego del Filip No es tan difícil Tampoco Es Jack y Milena Nada más Filip maneja excelente A Jack y Milena Y también con otros Que no se pongan Ya sé que no es él Ese marionex Decís que es Filip Nada que ver Y tiene muy buen manejo Con 14 años Le cuesta con él Pero se defiende Ay, ay, ay Peleas de ego Viste Que es él Que no es él Que le ganan Que no le ganan Que importa quien sea No se tienen hate Ya Chiquillos Me voy a tomar once Tengo hambre Es tarde Transmití cinco Y media Yo voy a transmitir Como dos horas Porque íbamos a jugar Smash Bros Que jugamos Después pueden devolver El stream hacia atrás Y van a ver Pero terminé acá Así que sin más Que agregar chicos Les mando un abrazo Y nos vemos mañana En el stream Que oficialmente Va a estar anunciada Ahí en la página De Dunkley En Facebook A las siete de la tarde Junto a mi amigo Pedrito Yanka Estamos en el final De la campaña De Jake Wesker Y Cherry Birkin La sobreviviente De Resident Evil 2 Que ahora está grande Y trabaja para el gobierno Y después Nos queda solo La última campaña Que es la de Ada Teniendo las cuatro Para sacar el Arco argumental Completo Y entender de que va Todo el juego Así que los dejo Invitados chicos Sin más que agregar Un abrazo Cuídense mucho Y nos vemos mañana Adiós chicos Adiós chicos